¡Gracias! No me ha dado sobresaliente que algo he fallado ¡Qué abenciosos! ¡Qué grandes! ¡Gabón, Gabón, Conquist! Bienvenidos al debate de todos los tiempos Hemos tenido hasta un día caribeño Hoy se ha venido el Caribe de Euskal Herria Y es que vaya noche ¡Despegamos José Ina y Noa! ¡No lo dudes, Pachi! ¡No lo dudes, Madre mía! Yo con lo que vi el lunes me decía ¿Qué va a ser esto el miércoles? Ya me nasteazquena, Cheva Ya me nasteazquena Y ya sabéis, hoy será noche de capitanes en el debate Podéis votar, bueno, por vuestro capitán favorito En el hashtag del Conquist14 Que ya sabéis que podéis ganar un premio Recamendi Y también podéis votar por el favorito En la página del Conquistetv.eu Si entráis ahí, votáis por vuestro favorito Y podéis ganar una mochila terna Pero tenéis que daros prisa ¿Por qué? Pues porque el concursante con menos votos Se queda fuera de concurso Así es, Ainhoa Y además es que va a ser ahora mismo Teníamos 30 en la carrera por ser el favorito favorita Tenemos ahora 27 Vamos a tener 26 O sea que vamos a ver quién es la persona Con menos votos al inicio del programa Y ya durante todos estos últimos días En la web de ITV ¡Marian! Bueno, Mariano Moso Así es el juego ¿Qué es lo que es eso? Un juego, una aventura, una experiencia Para disfrutarla y gozarla Como hiciste tú Bueno, yo tengo ya mis favoritos ya Hay mis favoritos Hay, hay mis favoritos Mi Juanito y Arzabas Mi David Seco Toma, 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 toma ¡Qué maquinón eres! ¡Qué maquinón! Que sí, que nos vamos a Eurovisión este año Representando Vizcalerria A ver si no nos admiten Bueno, hoy es la noche de los capitanes Por supuesto Pero también es la noche de la última eliminada Marichu Una mujer que lo ha vivido intensamente Ha sido foco también de muchas críticas De mucha controversia Y que vivió un día negro En el juego, por lo que todos visteis y comentasteis Y en el duelo Donde fue a perder ¿Y contra quién? Contra Lorea Me daba mucha rabia que me ganara Lorea Más que que me ganara otra persona Pero bueno, me veía mejor que ella en algunas cosas Lorea, Flor, Florero Me faltaba la garra Entonces, jolín, que te gane alguien Que tú piensas que es, no sé Un poco peor que tú Pero no tengo culpa O sea, yo he venido aquí a seguir para adelante Y no me va a dar pena Han visto que la niña frágil Igual no es tan frágil a la hora de competir Ahí está, Terminator Lorea Es una cosa de locos lo de este año Bueno, ¿cómo está la gente de Wassen, eh? Vamos, es como los believers ya Bueno, nos vamos a ir a donde sus capitanes Que no sé si fliparon también en colores Nos lo contarán hoy Porque también su paso por el programa Ha sido comentado, criticado, alabado Míralos, qué pareja ¡Isma Gorrocha! ¡Bravo, hombre! ¡Ya se ríe el sol, ya! Isma, allí tú estabas en tu salsa, pruebas, juegos, duelos. Pero hoy estás en territorio gorrocha, Ismael. Me dejo llevar. El show te lo maneja él. Me dejo llevar. Hay muchas cosas que comentar sobre vuestro liderazgo, sobre vuestra aventura. Y lo que quiera comentaros el jurado. ¿Preparados para su veredicto? Siempre a tope. No, no previremos. Correcto, sincero soy. Culpable. Culpable se ve por aquí a Juanito. Bueno, en un instante iremos. Bueno, pero, claro diréis, vaya noche. ¿Y qué me dices del capitán que nos aguarda ya a punto de entrar? Tiene que venir con el pecho como un palomo. A él que le gusta. A él que le gusta. Que le gusta. Ha ganado cinco y curriñas. Tantas como banderas de la concha tiene en su historial. Que esa es otra. Y claro, está que se sale. ¡Venimos todos! ¡Vamos! A ver si ahora por lo menos me dan un aprobado. Eso sí, lo que más me importa es lo que piensen mis chavales del equipo. ¡We, we, winners! ¡Aloja! ¡Pura vida! Y buena vibra para todos. ¡Ánimo! ¡Eguerre! ¡Ah! Ahí está. Quería sacarse la espinita tras su paso polémico como capitán en una edición anterior. Es el único que ha ganado dos veces el Conquis. Ya sé, David, que porque tú solo has participado en una. Pero es un hombre al que le ponen los focos y hoy seguro que nos va a dar una gran noche. Ladies and gentlemen, ¡en eco! ¡Van! ¡Horren Becker! ¡Qué guapete te veo! Bueno, el estilo es difícil, es un guapo... Se hace lo que se puede. ¡Oficial! Bueno, vendrás contento. Vienes del paraíso. El lunes te dejé allí en el paraíso. Chico, tenías una carita allí en el masaje. La cabaña esa fue el paraíso, pero Colombia, ahí la selva colombiana... Bueno, yo te he dicho lo último. Ah, lo último sí. A ver, me he llevado toda la temporada así. Mira, mira cómo estabais ahí. ¡Qué era aquello! ¡Qué final! El mejor premio que he vivido en mi vida. Pero con mucha diferencia. Vamos a ver tus confidencias a gochón. En el caliente, en el momentito de... ¡Ay, cómo le guiña el ojito! ¡Ya te estás ganando a la trofe! Ha habido un feeling especial. La convivencia. Oye, a ver si vamos a hacer aquí la exclusiva del año. Bueno, vamos a ver las confidencias y arrancamos. Y bueno, este año sí, este año ha sido el tuyo, se podría decir. Por lo menos no podemos decir que no he hecho nada. Algo he hecho, no sé cuánto, si mejor o peor, pero no. Yo muy contento, la verdad es que bastante contento. Lo he dado todo, me he metido demasiado, he sacrificado hasta mi comida, mi sueño. Ha habido días que me he ido fuera a dormir encima de un baúl sin dormir nada para que ellos estuviesen más descansado. A mí no me quedaba comida, pero faltaba algún concursante y le he dado mi comida. Lo he intentado todo por ellos. Estoy en bolas, pero me da igual. Venga, cuando me vean en casa me van a dar de hostias. La siguiente llevaré gallumbos. Pues lo vas a dejar aquí. Gallumbos del amor. Acordaros de apoyaros. Llegábamos muertos todos y yo me dedicaba a cocinar o a terminar de cortar unos troncos para que ellos descansasen para las pruebas. Ya te digo que lo he intentado dar todo por bien del equipo para que llegasen lo mejor posible. Y ha habido algún momento que hasta he tenido alguna flojerilla, como el día que se me escapó la mula. Mi objetivo, ya lo dije, que era que llegasen lo máximo posible y me voy a sacrificar por ellos. Mi objetivo es capitán. Vine muy mentalizado, ni manos negras ni nada, ¿vale? Ya he aprendido que hay cosas que fallan por las inclemencias del tiempo, por tiempo se retrasan y que no es voluntario. Y entonces vine muy mentalizado de eso, lo he asimilado y un notable, notable alto. Has liderado bien, has ordenado bien y Juego Olimpio te lo agradezco. Sorio Nak. ¿Sabes? Por fin, por fin nos reconoces que somos humanos, que a veces nos equivocamos y que no somos tan... No, no, ya me... La asamblea de Majaras. Antes os daba mucha guerra con la mano negra, ya me he dado cuenta que no, que a veces fallan X cosas, pero viendo cómo trabajan Horsian y Chema, que se están volviendo locos, porque fallan mil cosas. Mil cosas. Es in situ, es improvisar todo. Eso es. Tienen algo planeado, lo mismo que si eres capitán en un equipo. Tienes algo planeado y hay que improvisar. Es lo que les pasa a ellos. Te digo una cosa, que también les gustaba lo de la mano negra, les ponía, ¿eh? Cuando les metíais calla. Pero no, las cosas son como son. O sea, sé lo mejor que se puede y estamos muy orgullosos del equipo. Bueno, una pregunta. Me da la sensación, por lo que te conozco, que tú ibas obsesionado con que este año no podías fallar, que este año ibas a darlo todo, que luego gustará más, menos. Ganarías o perderías, pero que no te ibas a dejar ningún pelo en la gatera. ¿Es verdad o no? Totalmente, cierto. Yo no es porque me ganen o no me ganen. La última prueba que yo hice antes de volver a esta edición, los que habéis estado allí, me imagino que a ti te lo habrán dicho, no competí. Y un tío como yo, que es competidor a muerte, que va a muerte a todo y que se pone a pasarle el juego de eliminación, hablando con Julian, hablando con el otro, jiji, jaja, esa espina yo la tenía. Que a veces se les dice a los concursantes concentraros en lo vuestro, pero... Sí, sí. Entonces, yo es lo que decía, me pueden ganar, me pueden no ganar, pero yo tengo que competir. Un tío que siempre se ha caracterizado por competir al 100%. ¿Lo harás mejor o peor? Fallarás en unas cosas, aceptarás en otras. Pero esa espinita la tenía yo encima. Tú competidores, y ahí está tu palmares, no te lo van a discutir. Pero si alguien te lo discutiera, ya estarías tú para decir yo, yo, yo. Porque es una de las críticas que te hacen. Y también dicen, hombre, tenía un equipazo. Oye, que me han hecho el hashtag Yorenbeke. Yorenbeke, pero eso ya es del pasado, ¿no? Lo de yo, los lloros. Yo de yo, 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 está el yo del yoísmo, el rey de Llorón, del pupas, lo han pillado todo. Vale, así que... Bueno, más allá de la nota que te vayan a poner ahora, aquí comentarios críticos también ha habido. Joder, habrá habido tonaladas. De David, 400.000, supongo yo. Bueno, vamos a ver si de David o de quién. Ahí están, vemos el vídeo y lo comentamos. Perfecto. No te parecía corta, vamos, en nada. Uno guante vamos a mandarle. Está quejándose todo el día. Que siempre tiene pupitas en las manos. Mandarle este gorrito para que no le entre agua en los oídos. ¿Qué cojones se va a hacer el carácter a corta? Está todo el día llorando y quejándose. Yo si entreno al Barça también ganaría partidos. No me la puedo jugar, lo siento si le sienta mal o no, pero es mi decisión. Ya veremos si he hecho caso al consenso de la mayoría o no. Que no se le olvide, la aventura es de los chavales y cuando tienen que dar la inmunidad, los chavales tienen que saber a quién le dan. Y luego hay un gesto, no verás una imagen mía hondándole curriñas. ¿Qué está? ¿Él solo participando o es el equipo? Cuando ganan se suman todos los méritos para él, pero por lo que se ha visto cuando pierden ¡Mira, mira, mira, mira! Por eso he venido yo de capitán, de capitán, que no se te olvide y no de concursante. Que sea siempre el mismo que acompaña a los juguetes. Ya está, bien, joder. El Epo viene de una primera vez que debutó como capitán que lo hizo muy mal. Se le está olvidando de legar un poco. ¿Por qué lo hizo muy mal? Porque tú vino yo y le gané a todos. Pues menos mal que lo has hecho bien. Bueno, vamos ya con nuestros conquistólogos y a ver quién rompe el fuego. El veterano. Hombre. Juanito. Bueno, primero enhorabuena porque has llevado a tu equipo a la unificación con el máximo de exponentes posibles. Eso por un lado. Gracias. Por otro lado, yo desde el principio había apostado por ti, por tu equipo, porque evidentemente erais los más fuertes a priori y como se ha demostrado después así ha sido por lo menos hasta la unificación. Y ya para rematar y para terminar, hombre, chicos, hay que tener un poco más de humildad. Un poco más de humildad porque cuando pierden la culpa son de los demás pero cuando ganan, hostia, es que tú has elegido de puta madre. Creo que te has aprendido lo de la humildad, Juanito, porque tienes a David al lado, no te has aprendido la palabra. Me imagino que por eso. No, 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 yo sigo defendiendo que teníais el mejor equipo y la prueba y el mejor capitán, el mejor capitán, pero hombre, que tengo un poco más y el mejor capitán, pero hay que tener un poco de humildad. En eco, en eco. Amigo mío, ya me lo has dicho. Un poco de humildad en eco. Cuando he creído que tengo la culpa como lo del asno, que tampoco es culpa porque hay dos asnos y juegas al 50%, pero lo puse para ver quién querías. Y este año te lo has montado muy bien este año para proteger a las chicas. Te lo has montado muy bien. Bueno, ya iremos con eso, déjale contestar. Entonces, preguntas al equipo, nadie escoge ningún asno ni nadie sabe de asnos, pues yo digo, creo que la mula más vieja será la que más veía tira del carro. Pero ahora ya te has dado cuenta este año que no le ponemos un motor a la mula para que nos borra, ¿no? Pero seguro que había alguna que no había tirado el carro nunca. Yo discrepo un poco con Juanito en este caso porque el tema humildad ha dicho más de una vez que ha dormido mil veces fuera del campamento por dejar a su equipo dentro, que ha compartido, ha dado comida porque no era participante y no era concursante y era capitán, ha compartido comida suya con los compañeros. Con lo cual, otra cosa es que sí que es verdad, Neco, que el tema de la icurriña y tal, pues se te ha enfocado mucho a ti y nos hubiera gustado ver un poco más y te digo, lo demás, a mí como capitán... Yo no he visto ninguna imagen de qué da de comer a los demás, de qué se acuesta el último, de qué hace el trabajo... Lo han ido diciendo Juanito, lo han ido diciendo los partidos. Juanito, eso que lo digan mis concursantes... Lo van a decir porque tenemos sus valoraciones. Voy a ir abriendo. Egocho. Yo creo que hay algo indiscutible que has dado el 2000% en las pruebas. A nivel de competiciones un deportista de élite se te ha visto esforzarte al máximo a darlo todo, o sea que por esa parte no era buena. En cuanto a estrategia creo que has sido el mejor capitán, también era su único que tenía experiencia. Y otra cosa que me ha gustado mucho es que así como el año anterior, bueno el anterior en el que participaste como capitán te quejaste un montón y fuiste un coñazo así hablando pronto, este año le has dado la vuelta y mucho mejor. Sí que es verdad que creo que has asumido demasiado protagonismo, igual por lo que comentaban que querías hacerlo también este año que para mí has tenido demasiado protagonismo y has dejado un poco de lado al equipo que al final como decía David la aventura es de ellos y muchas decisiones tendrían que haberas tomado ellos y no tú. Pero bueno yo como concursante hubiera preferido que hubieras cogido la icurriña y que me hubieras dado una lata que en otra cosa así que para mí tu paso por el programa en eco muy bien. Muchas gracias. No y yo lo que quería decir el primer programa me echan la bronca porque no cojo la icurriña y me dice Julia en el capitán tiene que coger la icurriña pues cojo la icurriña pero luego en las celebraciones que no se habrán sacado o no lo sé todas las celebraciones yo no he ondeado ninguna de la icurriña la ondeaba un chico o una chica del equipo en eco sí sí no digas que no porque eso es cierto eso y que y con Urda Ibai cuando venga la regata la coges tú porque te gusta aparte que estoy acostumbrado a eso sí que le he gustado echaba de menos y como llevaba la camiseta de Urla Ibai pues me entraba el gusanillo bueno lo que me gustaba era la hora de que como capitán a la hora de los juegos estaba todo perfecto lo que pasa que había una gran parte que yo veía en vez de un capitán un concursante más es decir a la hora de cojo la icurriña del vivirlo de yo no mino yo doy inmunidades yo hago todo y luego la parte de de esto del dedito de yo voy a hacer esto y tú te callas ahí había como una parte que sí veía demasiado demasiado capitán demasiado y luego viendo lo que decíais de la anterior vez que estuviste que discutías mucho con Julian esta vez yo creo que te has pasado un poquito de de hacerla así demasiado porque el día de la discusión el día de la discusión que te metió un tasca de cállate a mí no vas a mandar callar ese día luego le ves y nada un abracito y venga vamos a tirar la ruletilla a ver lo que pasa lo primero que te dice Julian como sigas diciéndome descalificados no puedo mirar por mí hay que modificarse claro tú no ves todo digo después del juego no no sí pero antes pero yo luego en frío lo malo yo siempre digo en caliente discuto chillo lo malo es que después en frío discutiese o chillase eso sí creo que se me puede echar en cara que he chillado mucho por supuesto yo compitiendo si no salen las cosas como quiero chillo que es un fallo pues puede ser no voy a decir que sea bueno pues espera un segundo porque precisamente sobre eso quería preguntarte han opinado todos Telmo es verdad que luego vamos a tener el debate de capitanes con todos los capitanes para hablar largo y tendido pero solo le quería dar la enhorabuena no he tenido la oportunidad de verte sí que nos hemos conocido poco cuidado que la mano claro te da la mano y enhorabuena porque lo ha hecho muy bien eso sí eso no quiere decir que dirás lo que tengas que decir claro y no y hemos tenido nuestras diferencias allá y lo sé lo sé y lo veremos pero no no hagas como otros que le han estado dando leña que le dan leña al camerino y aquí le están pasando el jabón todos eh David lo cortés no quita lo valiente ¿a quién te refieres? ¿a alguno de los que tienes al lado? a todos los que tengo para la derecha y para la izquierda a mí no porque yo no ya que yo no hablo yo decir ya que yo no hablo yo decir que dices en eco que venías de la última vez que estuviste como capitán de la última prueba que no competiste no chaval competiste contra mí y en una tirolina a 120 metros te saqué 10 minutos no es que no competirías sino que sino que yo con 13 mujeres a 13 valientes rocosos hombres os mandé para vuestra puta casa si sigues pensando eso voy a pedirle a lo lenchero una caja de neuronas para que te las metas y le hagan compañía porque si piensas no están Chema José Angoñi y Julian para decir eso cuando venga Julian que diga si yo competí en el último juego vive en los mundos yo lo único que os pido baja del planeta nube chaval en la tirolina en el yumar de 180 metros ahí te apareció la virgen en la tirolina que mi abuela fuma ahí te apareció la virgen David 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 es que lo único que os pido con la noche que tenemos por delante es que hablemos del presente porque si os cuento yo cuando estaba en el derbi y hacía el programa Minuto y Resultado vamos a hablar ha venido mucha gente aquí para comentar el programa de hoy y no las historias de la abuela ¿sabe lo que pasa? que si no vive en el pasado no es feliz bueno vamos al tema porque creo que lo sacaba no sé si ha ido a Isma el tema y tú le contestabas es que yo en la competición grito porque soy competidor profesional y me pongo así en la escuela de José Luis la conocemos gritas y de eso mismo hablabas y confesabas que quizás ha sido un fallo que has cometido que bueno es relativo yo me voy a poner algún pero no me voy a poner algún pero porque alguna cosa sí que he fallado no me ha gustado haber chillado tanto pero es que ha habido veces que no o no nos entendíamos o yo les transmitía diferente no puede ser que yo me quede sin voz para una prueba que estoy chillando a dos metros no ¡eh! ¡callaros! ¡verde! ¡verde! ¡venga! ¡eh! ¡cochón no! ¡coño hostia! ¡cago en la puta mía! joder a llorar y no tirar a una me cago en la madre que me va a parir ¡eh! ¡dordo! ¡coño! pues escúchame que soy el capi entonces algún fallito he tenido yo porque crees que todo el mundo domina todos los ámbitos igual que tú no es así ¡hacia la nada! ¡pero para dónde nos toca! ¡avísanos! ¡pero para dónde! ¡y en hecho luego cuando arrancamos! ¿para dónde? algunas palabras que se me han ido un poco de la mano es que muchas ni me daré cuenta o lentamente ya sabes ¡cámonos! ¡que para dónde! ¡ir así! ¡eh! transmite las putas órdenes bien ¿y sabes cómo chillabas ahí? lo que no me gusta perdón es chillar fuera de lo que es una escuela creo que he chillado bastante poco con Julien también he intentado siempre al margen oye a los chicos hay un jurado deciden intentar que decidan ellos y nosotros las nuestras José Inaí hilando fino hilando fino ¡qué crack! bueno claro yo me imagino que estás en la chamba final de la concha te ponen un antifaz no ves nada y te dice el patrón ¡hacia la nada! ¡hacia la nada! claro Inaí y Gabón un aplauso ¡qué crack! ¿de qué es? Gabón claro el hombre chillaba pero iban a ciegas y bueno eran momentos de estrés ¿tú cómo vivías eso de Eneco? ¿lo sufrías? ¿lo llevabas con resignación cristiana? bueno Gabón Eneco asfaldico a ver Eneco es así le salía o sea la cosa dentro de chillar y a mí sobre todo pues me tenía un poco más de perdía la paciencia conmigo porque yo soy bastante pesada quería siempre saber si había entendido bien la prueba para hacerla bien entonces perdía la paciencia conmigo y ya era como joder irati 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 siempre conmigo pero a ver un entrenador siempre también tiene que tener ese punto de autoridad y al final eso pues bueno por eso nos gritaba a veces se pasaba un poco se le iba un poco la olla pero bueno es lo que es o sea todo el mundo tiene un punto así y quiero concretar lo de hacia la nada os quería mandar ya tomar por saco porque estaba hasta las narices de que todos me gritaran así que eso ha sido un momentazo es que os dijo hasta la nada por deciros iros a otro sitio ¿sabes lo que te quiero decir? pero bueno la verdad es que no ayudaba mucho a la instrucción ah no la situación también se le estresa a tope de todo no pero no para mí empezamos mal el juego porque le hice tres comentarios a irati oye vete allí entiende bien el juego si no pregúntale a Julian hasta que sepas el recorrido perfecto ¿vale? sí no sé qué dos cosas más sí y viene el higo irati ¿sabes bien? bueno creo que sí es una chavala que es súper buena chavala que ha trabajado no ha dado ningún problema pero no sé si por mi manera de transmitirle las cosas o porque ella necesita más tiempo en vez de en dos segundos venga para el juego necesita analizar más la información pues al final había mal entendido ahí es donde te falta un poco de mano izquierda que tienes que entender que todo el mundo no es tan rápido no controla tanto los tiempos del reality igual esta se queda un poco bloqueada y es más a mí que se chille en una competición me parece bien pero entiende que hay gente que se bloquea chillando igual le paso eso a ella sí gracias Isabel es más o menos eso que me bloqueé porque me chillaste demasiado pero aparte necesito necesito que o sea las cosas se me hayan quedado claras y entender todo bien entonces pues eso necesita yo quiero aclarar una cosa bueno yo como no lo acabo de entender pero es tema mío que yo llevo para mí empezó ya bloqueada y luego si es verdad que se ha bloqueado más por mis chillidos por avanzar pero no sabía ni el camino ya está que la bola esa seguimos en la bola y me mareo el tema de las chicas ya que estamos con Irati que igual dice bueno Irati pues como no protestaba nada pues es más fácil o no denominar el criterio tuyo denominar las chicas vamos con este tema a chicas y a chicos será ¿no? pero vamos con las chicas vamos con los chicos vamos con todo con todo y vamos a desayunar aquí para adelante hay tiempo hay tiempo voy a decirlo voy a empezar Eider se va a quedar fuera Maeva Irati y Eider vamos para que luego digan de los chicos las chicas al poder igual has cambiado un poco más la opinión sobre mí o no lo sé igual antes me veías más yo que sé qué ¿algún voluntario va a ir al duelo? yo me veo con fuerzas me dirán ¿por qué llevas chicas? porque son las más duras ¿qué voy a llevar? ¿a los más flojos? a los más duros el otro día me dijiste cuando mandé en el duelo hay hora pero ¿por qué dos chicas? dos no sé qué porque creo que las chicas este año en mi equipo son muy potentes ¿te has sentido menospreciada? un poco un poco sí él dijo voy a llevar a fuertes pero ¿y quién es fuerte? ¿y quién no? porque a mí me has llevado pero a mí yo creo que no me considero fuerte me ha sorprendido el nivel tan alto de chicas porque una o dos te puedes esperar unas máquinas pero que tantas con tanto nivel en esta fase unificada hay más mujeres que nunca que luego siempre me hayan echado bien cara que yo contra las mujeres que contra las mujeres mira cuántas te traigo ¿eh? muchas heroínas bueno, bueno no le animes encima me pones que me vengo arriba que a mí me falta poco en eco el tema que decía Irati porque claro todo el mundo creo que Cuoron ha dicho y en las redes creo que la mayoría inmensa mayoría que hay muchas chicas en tu equipo que son verdaderas máquinas y favoritas a la incurreña final pero cuando nominabas a alguna de ellas Irati sin ir más lejos Jazz etcétera Eider tú la nominabas por fuerte no te sorprendió luego lo maquinón que fue en el duelo séme sincero por favor yo te voy a ser muy sincero así como para que veas que solo me has preguntado por ella y te digo Irati la nominé después de Félix de haber perdido un fuerte no pensaba que era tan fuerte como por ejemplo Eider pero ahí ya estabas cambiando de estrategia ya dije que ya como dije que cuando perdiese un fuerte que ya iba a llevar intermedios lo dije bien claro para mí Irati era una intermedia y te lo digo aquí y a ella y si le sienta mal lo siento pero antes de lo de Félix fue lo de Eider lo de Eider y solo te voy a hacer un apunte para que tú pienses una persona con un dedo de frente lo vas a ver ¿tú crees que yo llegaré ahí? sí tú tienes cinco por lo menos Pachi una tía que se me presenta campeona de España de Judo campeón de tu barrio es difícil campeón de Vizcaya pocos de Euskadi los contamos con esta mano campeones de España de un deporte ¿cuántos hay? eso te lo dijo a ti a todo el equipo y que luego competía en carreras de obstáculos de Spartan ¿quién puede pensar que esa tía es débil? es que a mí me hace una gracia terrible porque ella se siente infravalorada y de hecho después de que gana el duelo se viene arriba y te dice ahora igual me tienes más en consideración pues preguntaré porque yo íbamos en la furgoneta y le digo Eider creo que eres una tía súper fuerte tal tal si te nomino esta vez no te voy a nominar más en toda la aventura salvo que haya que repetir a todos lo mismo que le he ido diciendo a Gochón a los fuertes les he dicho os nomino una vez a los fuertes no os vuelvo a nominar todo que os lo digan ellos cuando vengan que ella crea que es débil no es mi culpa y a ti tampoco igual cree las cosas que le digo pues oye mala suerte yo para nada tengo que demostrar nada a nadie y el que me conoce tú te ratificas que Eider con lo que te contó del judital la pusiste como muy fuerte Eider era muy fuerte ¿qué opináis? yo creo que desde mi punto de vista ha sido con dos cosas muy obsesionada una el año pasado se te criticó mucho por ser muy llorón has sido muy obsesionado por no llorar tanto lo has cumplido yo en ese caso te felicito porque no has llorado tanto luego otra la vez anterior porque manda guantes David ha dicho tanto la vez anterior habías estado con un equipo solo de chicos tenías el contrario con todo equipo fuiste para casa tuviste comentarios yo creo que un poco despectivos hacia las mujeres y te criticó también mucho lo tenías muy claro que tenías que ir como un poco a defender a las mujeres yo te he visto en el caso de Ayora que dice un voluntario dice Ayora le nominas por ser voluntaria no porque tú la hayas escogido cuando vuelves dices ¿cómo sé yo escoger una chica? ¿no ves como las chicas son fuertes? en el caso de perdona que no me sale tu nombre dir a ti no le coges por fuerte vuelve ¿no ves como las chicas? o sea no has escogido a las chicas por fuerte y luego cada vez que han vuelto después de que lo he visto todo el mundo es listo te has venido vanagloriando de tú por las mujeres que no sé qué cuando en algún juego en el primero creo que tuviste que dejar a algunas fuera y elegiste todo mujeres solo fue al revés cuando era el juego de que había que arrastrarse yo creo que lo único que has hecho ha sido vender la moto pero los hechos no han sido defender a las mujeres antes de nominar a Ayora que está Irati y Gora y de testigo si quieren decir yo dije que Ayora me parecía la chica más fuerte que tenía en el equipo se montó un pifostio por decir que era la más fuerte antes de mandarla a ningún juego y me vino Ayora y me llevaba a una esquina que luego me preguntaba ¿qué ha pasado? me dice oye por favor no digas que soy la más fuerte que aquí la gente le está sentando mal para mí Ayora antes de conocer a ninguna por lo que la había visto en lo de Ishan Invictus me parecía una tía que la había visto eliminando a todo Dios y digo es una máquina entonces me parecía y ahí están para decir si yo dije que Ayora era una máquina Ayora ya sabíamos que era una máquina pero yo dije que era la más fuerte antes de mandarla a duelo ¿sí o no? sí, sí pero bueno pues por lo menos que David no diga que le ha mandado porque era ofrecido Ayora era la más fuerte Suriñe era ¿qué? era la segunda más fuerte y sin embargo y sin embargo estás diciendo que no lo sabía Ayora era una máquina era una máquina pero para ti no era de las dos o tres más fuertes y por eso le enviaste pues bueno no me creerás y te soy muy sincero para mí Ayora y Suriñe son las tres tías más fuertes que tengo y para mí era al principio de la aventura Ayora la más fuerte y no sé decirte cuál de las tres es más fuerte y si quieres creer en el de tres y si no no tengo Rochon claro bueno casi todos como yo he estado allá y la sensación que tenemos desde compitiendo desde el minuto uno o sea yo no conocía a nadie y veo un equipo verde que solo veía colores pero que eran auténticas máquinas de matar y las tías las chicas más todavía eran verdaderas bestias o sea se subían por las cuerdas o sea y no hace falta yo le quito un poco de mérito a Ayora que no hace falta ser un deportista como él lo ha demostrado durante toda su vida muy abezado para ver que tiene un equipazo de narices y no es chicas y chicos Ayora yo creo una diferencia de criterio a la hora de los juegos tenías como un escalafón de fuertes y luego a la hora de mandar al duelo a los fuertes eran otros que no los que habías elegido en el juego te lo explico Gochon yo por ejemplo uno de los más fuertes y para mí imprescindible y que es tanto que se ha dicho que es Uriña y tal para mí el único intocable en mi equipo era Melchor porque era un perfil que no tenía yo con Félix me llevaba genial era mi mano derecha pero mando antes a Félix que a Melchor ¿por qué? porque Félix para mí era el perfil de Igor entonces yo había ¿eh? no te hagas el bueno tú mandas a Félix porque estaba destrozado ah no, no pero te digo imagínate que no se ofrece que yo hay perfiles déjame explicar David un segundo porque has hablado de los discípulos hay perfiles iguales entonces yo puedo prescindir de uno de ellos aunque sean los dos mejor que igual otro rival para mí la gente me decía y Maeva había alguno que te venía Maeva para mí Maeva en pruebas de que sabía yo que iba a venir la de la serpiente de habilidad de igual hay que mandar a alguien equilibrio pequeñita pues me venía muy bien ese perfil no tenía otro perfil así tengo que avanzar pero estamos hablando de las mujeres y hay dos mujeres que dirían os voy a pedir mucha brevedad sobre el papel de las mujeres para vosotras como mujeres el de capital hombre yo creo que has tenido que jugar más con mujeres porque simplemente por el hecho de que había más mujeres en el equipo y has tenido que elegir y yo creo que no las has maltratado se te ha criticado también por mandar a la gente voluntaria tanto chicos como chicas yo creo que eso es claro o sea es blanco y en botella yo lo había hecho también y está bien hecho la frase final a Julian de mira cuántas te traigo entenderás que los que estamos a la tele no queda bonito es que tienes unas frases a veces que son muy muy tuyas que los que te conocemos sabemos que no tienen maldad pero los que no te conocen desde la tele mira cuántas te traigo queda feo y luego yo sí que pienso que a Maeva la has tenido la tienes la has tenido pues la has tenido como resguardada o precisamente por débil no vale que es hábil y todo lo que tú quieras pero de todas las mujeres y todo el equipo un segundo perdonadme perdonad te respondo sí lo de Maeva pero lo quiero hilar luego a lo de Suriñe y Gochon que el telita te acuerdas tela, tela, telita cuando haces así con el dedo yo salgo corriendo a mí eso me pone muy malo bueno pero los discípulos del líder los discípulos qué malo has pasado tú con lo de los discípulos qué bueno eres papito genial este es mi segundo de abordo bueno algún voluntario para ir al duelo si es para ganar yo estoy débil lo que pasa que sé que la adrenalina del duelo me va a hacer tener más chispa y lo puedo ganar otra más ya lo tienes te vas a la aventura sorry o no feliz te vuelves para casa tienes un amigo para lo que quieras ya lo sabes contigo sí que voy a tener el trato fuera tío espero no fallar porque así que no me la perdonaría te voy a dar a ti muy a mi pesar porque si te no quiero que te vayas ni para atrás hasta este momento me ha puesto más arriesgado estoy mandando un comodín y sé que si se va es súper injusto tres dos uno tiempo Igor te vuelves a casa lo siento tío lo siento de verdad macho pensaba que lo ibas a hacer de sobra tío no me jodas tío te he jodido la aventura ya lo siento macho perdóname perdóname de verdad si tan importante es la convivencia tan importante es el campamento ¿por qué está aquí? imprescindible imprescindible entonces ¿y por qué está aquí? porque pensaba que volvía fijísimo conmigo son dos casos diferentes creo yo diferentes porque Félix ya estaba pidiendo pista iba a voluntario a todos era kamikaze men y sin embargo Igor tenía una ilusión terrible estaba ahí resguardadito y en ese momento tú te quedaste no sé si era la mejor interpretación de la historia pero es que te quedaste hundido para mí vamos no te voy a decir tampoco que hayas sido cagada total pero la peor decisión que toman el Conquis ¿por qué? porque no barajé la posibilidad de que se marchasen los dos a casa los dos duelistas había tres posibilidades este año existe que se gane que se pierda o que pierdan los dos y de tres posibilidades o la narizas dos hablando con Igor además yo estaba barajando que podía ser o la prueba de los pioles o de bulones que luego pues casualidad se ha acertado hemos duchado peor aún entonces no peor y coge Igor y me dice yo he hecho la de los pioles ya allí y lo subo bien y digo joder tate ya está Igor digo vas a ir seguramente contra Tután y alguna chica vinieron dos chicos pero bueno Tután y digo a Tután le vas a ganar salvo que sea de fuerza sin menospreciarle a Tután porque lo daba todo porque mira que hay duelos y das en el duelo que es y contra el rival que es que no hay combinaciones posibles pero ahí tenéis a Igor y no nos lo chivo a nadie Igor Gabón buenas noches perdona David Gabón a ver contéstanos a la pregunta lo que acaba de contar Eneco fue así literal vamos a ver yo lo de los pioles y los campones yo creo que lo comenté cuando íbamos en el jeep hacia 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 el lugar y antes creo que no lo había comentado y bueno volver a repetir que Eneco me nominó a mí que yo lo respeto totalmente que no que acato la decisión pero pienso que en ese momento yo fui el más fácil de nominar me da la sensación fíjate siendo tan no tan hombre fiel tuyo que queda ahí un pelín de resquemor no sé si en en y de a ti también en el sentido de que somos los más fáciles de nominar que es lo que tienes dentro tú porque no protestas o porque eres un tío de perfil bajo en ese sentido o porque la convivencia eres cómodo va por ahí o me estoy equivocando yo no yo creo que Eneco él lo ha definido muy bien él tenía su idea hecha y tiene sus discípulos y había gente que que no o sea no por peloteón ni por nada porque él pensaba que no los iba a nominar porque para él eran fuertes y tenía su listado y ese día yo pues así de sencillo fui el fácil y ya está en ese aspecto está confundido porque el primer día que se la juegan que dicen el que pierda el duelo va para casa nomino a Gochón que era el que más me las liaba en el campamento que tampoco es que me haya liado de inhumanas pero el que más y cuando si hubiese tenido por tema de más encontronazos hubiesen sido jazz y Gochón y fíjate la última nominada es la última y no me ha temblado el puso para nominar a jazz es que el que piense que yo me adapto a nominar en base a lo que me puedan montar es que me conoce CER porque a mí yo creo que tú estabas obsesionado obsesionado precisamente con los hombres con los chicos porque obsesionado en qué sentido Juanito que me estás asustando acláralo en ese sentido no yo creo yo creo que los nominadas porque para ti eran un incordio bueno vamos a hablar sí me da la sensación pero qué dices cómo van a ser para mi un incordio vamos a ver el momento de los chicos y mechón y todo teniendo en cuenta que gestionar todos hemos sido capitanes gestionar un equipo hay que tomar decisiones pero me da la sensación de que no has acertado en algunos días o de luego no has acertado bueno vamos a comentarlas y se meten 7 en la final y si no le llegan a ese amigo se meten 8 pues vale un segundo por favor han hablado de los chicos y hay un nombre que yo creo que está flotando en el ambiente yo casi sí yo casi me dejé bigote en su honor hay gente que cree que he fichado por cuéntame no es verdad es un homenaje a narcos bien vamos a ver a Gochón el bigote más famoso a este lado del Vidasoa a ver qué opinas tú ¿quién ha sido para ti el peor compañero? el peor hasta ahora igual ha sido un poco Gochón por esos saltos y cambios de humor que ha tenido y un poco negativo ha habido gente fresca y no decías que el peso era más vital no me parece está representando el equipo eso es Gochón sí pero me la juego yo individualmente porque antes no me has puesto el primero para la tirolina tenía no sé cuántos participantes más para poder llevar al equipo pero él verá porque si me pierdes se le va a quedar el equipo mucho más débil oye cada uno que piense lo vuestro todo malo todo malo al final me vas a contagiar al equipo tienes que intentar conseguir recibir mejor las nominaciones ¿eh? Gochón hablar a algún equipo es reunir al equipo y hablarlo y yo que yo sepa eso no se dice la voy a dar allá salvo que su pareja se quiera cambiar porque crea que puede competir mejor contra él si no pues va payas me parto el culo de que el capitán la mandara como débil macho que no es todo malo ni el mundo es contra ti ni todos van contra ti ten en cuenta que no y que cada uno puede pensar diferente creo que al final se ha conseguido encauzarlo y que participe y ayude bastante al equipo a ver lo que dura a ver lo que dura esa es mi gran duda le den pues te vamos a ir sacando de esa duda porque tenemos material nuevo de Gochón ya rollo unificado hay la vida loca pero que pasaba con Gochón algunos dicen mucho gallo para el super gallo otros dicen bueno Gochón ya que paso hay desde el principio conmigo no ha tenido tanto problema como con el grupo eran más los encontronazos que tenía con el grupo conmigo tuvo hasta que le nomine cuando le nomine sí pero normalmente sí se quejaba se quejaba más conmigo de cada vez que iba una chica quiero nominar vamos quiero poner de dirigir al equipo ah pues jazz jazz era perfecta va todo escalar jazz sacar ladrillos jazz echar cemento jazz bueno son pareja son deportistas él claro pues le defendía jazz como corresponde pero tenía más problemas lo que es con el equipo conmigo tampoco ha tenido tanto roce ahora dos o tres roces que hemos tenido y pues ya ves que bueno vamos con eso precisamente llega el momento en el que tú le nominas hay una diferencia de opiniones que hay cuando comentabais en la fiesta él te dice no no pero es que no quedó claro lo de Guille bueno esa era la discusión y derivó en esto no has votado a Zuriña nunca para ir a duelo porque no es y es la más completa y no lo voy a nominar claro que no ya hemos visto no lo voy a nominar con ella no lo vas a nominar claro no lo voy a nominar no me has estado haciendo manitas con ella que la vas a nominar hazte algo así tú y no digas tonterías vale todas las tonterías que quieras pero estoy avisando no digas tonterías que no se vaya de madre y te doy un plastazo que no se vaya de madre a ti sí a ti tampoco te pasa no llámame tonto llámame lo que quieras pero no digas chorradas que no se vaya de madre la última aviso que te doy y si no me sacará producción te lo garantizo la segunda más fuerte del equipo cojones de rositas que no lleguéis al punto que habéis llegado ahora tanto por tu parte como por la suya no sé por qué ha salido ese comentario si yo estaba a mi bola tranquilo tampoco hay que caer no entiendo por qué saca ese comentario a mi me llama muchísimo la atención una cosa de este vídeo de esta situación que se vive allí aparte de lo de las manitas de suriñe que es un tema que ahora te preguntaré no no pero tienes que dar tu versión chorradas que te va a decir pero bueno ahora te doy mi versión bueno hablaremos de lo de suriñe va jazz contigo tenéis una conversación solos jazz pareja de gochón y te dice jazz a ti no hay que entrar no hay que caer no hay que caer es que primero me pidió perdón pero no hay que caer en las provocaciones de gocho pero si son ellos pero jazz yo ha habido cosas que la veo muy coherente para mi jazz quitando algunas cositas me hubiese gustado tenerla sola en el equipo sin pareja me parece que es una chica que teníamos que haber conocido porque ha estado muy aislada que es lógico estás con tu pareja y estás más tiempo con tu pareja me hubiese gustado más conocerla allá sola como concursante era muy incómodo porque gochón se daba cuenta de que tú protegías a ciertas chicas de las que están en tu grupo y para ti pero es que me sorprende Juanito que digan eso en vez de decir de melchor y de maeva es que son mis dos grandes protegidos melchor y maeva no entiendo por qué no salen esos dos nombres yo creo que lo de melchor es porque hay gente que todavía no la ha escuchado y lo de maeva porque como es tan divertida no sé yo creo que irá por ahí digo por quitar un poco de hierro es lo que no entiendo por qué porque yo a ver la gente te dice a mí maeva también no solo es competir como decís es convivencia y me cuenta no y te cuenta unas cosas y su vida y me llega y al final el problema que yo creo que has tenido con gochón que yo desde el principio dije David que sí que le criticaba en eco precisamente porque tenías una persona muy fuerte como gochón y lo estabas dejando un poco de lado yo creo que él mismo se pica diciendo joder que yo soy una máquina tío cuenta un poco conmigo creo que a un par de los tiros y precisamente por ese choque de gallos lo he dejado un poco de lado sabes lo que pasa Isa pregúntales también no sé cuántas veces les digo el mejor para ir a duelos y ganar todos es gochón por qué yo por qué yo le dices eso mismo aquí sin tener que competir te saca pecho y te dice gracias en eco me consideras el mejor para todos los duelos se lo dices ahí cuando se pone el culo en juego joder porque yo si su niña es mejor que yo si el otro es mejor que yo yo a gochón le he dicho todos los días eres el tío más completo que tengo aquí puedes ganar todos los duelos tío eres una máquina y luego se te viene así y te echa encima pues oye cada uno que piense lo que quiera tú lo has intentado no ha cuajado no ha cuajado no ha habido feeling no ha cuajado bueno voy a preguntarle a Ivonne que ha estado aquí defendiendo y que conoce mucho mejor que nosotros a gochón bueno vamos a dar un aplauso Gabón y Ivonne buenas noches ¿qué te está pareciendo el argumento que está dando en eco en torno al rol de gochón y todo lo que pasó? bueno en general me gusta mucho como está recomendándolo todo la verdad respuestas que está dando me gustan mucho pues como su estrategia para los perfiles cosas que quizás yo no había pensado y que había criticado también y pues con respeto a gochón pues no sé son dos personas que chocan ya lo dije aquí en su día y pues ahí cae lo que tiene que caer y ya está tampoco quiero entrar mucho en ese juego porque me parece normal que dos gallos piquen o sea que desde la perspectiva de gochón de una persona que es amiga suya no ve que tú le hayas en ese sentido sí y yo le dije a gochón si controlas la cabeza y los prontos eres posible ganador es que eres un máquina sabía nadar sabía escalar bueno mejor escalador creo que no pero bueno tampoco quiere ir a todas las pruebas joder pero solo le he nominado a una y le dije en la furgoneta lo mismo si pasas este duelo no te nomino más salvo que haya que repetir es que eso le he ido diciendo a la gente en la furgoneta pues a ver yo le he visto en duelo y después te he visto decirle que si hacía falta lo ibas a mandar una vez y otra también sí que no que si hacía lo avisé creo que ahí fue cuando partió la bronca de Zuriñe no le dije no eso fue por nominarle a ya la bronca esa pero sin más yo sí le dije a gochón si tú me minas el equipo te nomino siempre es lo único que no quería que me pasase porque la vez que fui anterior de capitán los concursantes me decían que tú no mandas que aquí mandamos nosotros que tú no decides y este año no iba a tolerar que se me fuese la situación ni para atrás me parece que lo has hecho bien exceptuando el caso en el que si se te fue o no elegiste tú que debía ir gochón sí pensaba que tenía que coger yo tengo que reconocer que fue un error porque le entendí mal a Julia tengo que reconocer que fue un error pero mandaba que quería que era el mejor y bueno al principio ha dicho no no me ha gustado mucho pero luego ya te ha metido un poquito no pero tienes razón me confundí en eso pero entendí que decidía yo a mí Pachi me gustaría también en este tema decir que yo estoy contigo en eco en que tú le has protegido mucho a gochón de hecho le das hasta la posibilidad cuando le nominas a Jazz de bueno si se quiere cambiar tu novio por ti pues sí porque creo que gochón es el mejor pero encima quieres quedar bien con eso es un poco resentimiento si eres valiente sal al ruedo y peleate tenía bien fácil en ese momento y justificar argumentar mira he tenido un encontronazo con este tío porque ha cogido y me ha metido tonterías por el medio lo nomino pero es que yo no quiero truncar la aventura de una persona solo porque me lleve mal al más fuerte del equipo para mí es el más fuerte del equipo y te vamos a aplaudir que no lo nomines joder pues normal bueno un segundo él ha dicho una cosa que es interesante pero no sé qué habéis visto vosotros si mis favoritos o protegidos eran Melchor y Maeva por los juegos porque es fortísimo Melchor y por la convivencia te he creído entender Maeva que era la alegría de la fiesta Melchor porque era imprescindible era el único fuerte fuerte para mí que tenía en todos los juegos que yo no pudiese para mí era imprescindible en el equipo Melchor y luego Maeva pues a base de días vas contando tus cosas tu vida lo que has vivido lo que no has vivido y a mí es una persona que me llega no sé si la más risitas o no que es lo que he dicho yo pero tienes otro nombre ahí del que te quiero preguntar Suriñe 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 trialeta de élite ojo una cosa no quita a la otra se supone que máquina sí máquina bueno lo ha demostrado en su trayectoria deportiva pero para algunos Suriñe fíjate va a decir Maeva una cosa que no te va a gustar ya me ha dicho muchas ahí delante de ella también no pero no de ti de Suriñe ah vale vale Suriñe también me está saturando mogollón tío o sea esas lame pulos del capi primera o sea number one tú nos dices haces tú venga en eco eres un monstruo tío y quien quiere Suriñe me la sudo capi te mantearíamos y todo tío y mañana la tendré que meter yo la tensión sí sí la tensión mi copremios no regalo aquí vale yo creo que no es objetivo algunas personas le escuchan mucho y a otras pues la voz queda en eco queda en eco en eco en eco en eco en eco en eco ya es una puntada sin hilo la voz queda en eco en eco en eco en eco oye sois unas artistas no no eso eso ha sido ella eso ha sido ella pero bueno aquí que cómo valorarías esa sensación que ha quedado la sensación no sé yo es que dice una cosa Maeva la me culos es una frase por cierto yo no lo sentí así porque no tampoco he querido relacionarme mucho con ninguno para tener eso solo el apego emocional y decir a este no le nomino si es verdad que los que para mí igual estoy equivocado por lo menos los que más se les veía trabajando todo el día eran Félix Suriñe y casi siempre también Igor que iban no paraban de currar entonces dos personas que estábamos todos tirados te iba Félix a por troncos para mejorar la cabaña las camas no sé qué te iba Suriñe a por no sé si traían nueces es que no sé qué buscaban nueces pocos se marchaban y te traían de todo estaban todo el día currando y no ponían ni una pega nada ¿qué voy a tener contra esa gente? bueno precisamente hablando de esa gente perdón la verdad es que la noche va a ser larga tenemos esperando a Marichu tenemos esperando a Ismael tenemos esperando a Gorrocha bueno Gorrocha bueno Gorrocha ha ido por allá a bailar pero luego vuelve pero quiero que escuchas no porque la noche es larga tenemos que avanzar lo que dicen los we we winners sobre Eneco y salimos de dudas contento con Eneco increíble increíble qué manera de darlo todo por los demás es una pasada yo he visto todas las ediciones y salvo que me cae la memoria increíble puntúa a tu capitán del 1 al 10 20 su mayor defecto lo tiene yo no lo he visto ver a una persona que da tanto por los demás a mí me ha marcado el mejor capi que podíamos tener para el concius o sea a nivel de pruebas y estrategias todo lo que lo ha dado Eneco para mí esta aventura ha sido como un hay cacho pero lo he notado súper cercano y es un tío cachondísimo y un tío muy 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 sabio muy inteligente y muy estratega y de él he aprendido mucho y creo que me ha servido muchísimo todo lo que me ha enseñado para seguir adelante en esta aventura bueno esta me vengo arriba voy a mirar a este no le des para arriba que rompe el techo ¿sabes? bueno vamos a ver cómo están sintiendo porque claro si todo era bueno pues igual ahora están tristes o igual Gocho no yo que sé ¿sabes? vamos a ver cuando vuelven ahora al lío ¿qué pasa en una bonita noche? que no que no que hayamos pasado nosotros viernes más que ellos yo creo tranqui ahora en su momento estábamos bien y además estaban cascados hoy después de la prueba yo nunca les había visto tan tocados lo único que está entero es el Odei ¿el Odei? sí pero tranqui sí, sí ayer ganar hoy también además han sido victorias clave ¿eh? joder victorias clave yo pensaba que la de los rojos iba a ser más clave en las comidas no, pero acabar así hazme caso no tiene precio no tiene precio y la victoria de hoy para la moral de los rojos también tranqui les he hecho victoria aplastante ya cada uno aquí es individual eso es la relación de equipo si te he hecho lo único que va a cambiar es que las pruebas luchamos cada uno por nosotros mismos y ya está punto pero equipo seguimos siendo seguimos siendo verdes individuales ¿no? hombre, todos vamos a ir de verde ¿no? al final eso a la vista quieras que no te hace sentir del equipo sí, pero nominaciones ya, sí bueno después iremos con los avances típicos los dejaremos para el final porque tenemos muchos invitados hoy que están ahí ya casi en fila en fila india bueno Estado de ahí Estado de ahí no da puntada sin hilo está como Lourdes y yo en desdago conforme está un poco dice estos vienen comidos y yo vengo sin merendar chico bienvenido al conqui yo creo que es bastante injusto que estando como estamos en una nueva fase que es la unificación pues que ya empecemos esta fase con unas descompensaciones tan heavys o sea resulta que el otro equipo por haber ganado el juego ayer han tenido pues lo que se supone que ha sido que no sabemos lo que ha sido pero el mejor premio del conquisto hasta el momento y nosotros hemos tenido que venir aquí y pasar una puta noche de mierda desde luego que estar en este barrizal es que ni los cerdos vamos si a eso le sumas el que ayer se fue Marichu el que ayer nos sacaron de aquí tuvimos que estar en el juego de menos espectadores haciendo nada chupándonos de agua hasta arriba y calándonos toda la roba por dentro pues mucha gracia no me hace la verdad piensas que realmente con la nueva unificación van a venir cambios pero lo que viene siendo estar en la mierda la situación sigue siendo la misma bueno esa es la situación e insisto vamos a dejar el bloque gordo de avances para después pero un flashazo de los verdes a ver Gochon es que está mirando con carita en eco Gochon se habrá quedado deprimido si en su en eco que le da sus consejillos sus cosas Gochon mucha curiosidad con a ver qué pasa hoy dormir súper bien con la tripa llena masajito y tal la verdad tengo muchas ganas de verle sobre todo a Sileta y poder darle un abrazo y animarlo porque sé que está jodido y creo que le va a venir muy bien un abrazo mío otra vez con mucha incertidumbre como siempre pero muy contenta al final era uno de los objetivos llegar a la unificación y al capitán le echaremos mucho de menos sus estrategias sus ideas su todo porque nos preparaba la comida nos hacía de todo no hay que levantar los pies del suelo que lo de ayer fue un pequeño momento que toca disfrutar y que no nos lo quita nadie ya tengo unas ganas terribles de juntarnos con el otro equipo y de empezar ya la primera prueba todos juntos pero por individual claro sí que siempre he dicho que las nominaciones me gustaría seguir en grupo en verde y después en las pruebas sí que yo jugaría por individual yo iría a ganar me da igual pasar por encima de un verde yo voy a ir a ganar ahora que he llegado a la unificación me siento muy liberado me siento muy liberado porque al final ya me estaba aburriendo eso de trabajar en equipo y estoy contento de por fin ser yo responsable de mí mismo poder darlo todo y que los resultados sean para mí no tener que estar pendiente de nadie ni nada voy a luchar por mí voy con todo gochón va por todo esto el show must go on bueno vamos a ver quienes quedan ahí quedan 14 conquistadores y conquistadoras puede haber alianzas nuevas hemos escuchado por ejemplo decir a Iora yo estoy deseando ver a mi querido Seleta porque ambos son conocidos atletas de élite se salieron en nuestro reality de TVBAT Invictus claro hay alianzas que pueden variar estrategias que pueden cambiar y que iremos comentando pero insisto estoy obsesionado con que todo el mundo tenga su tiempo esta noche es una gran noche y vamos a empezar a mezclar colores pero antes Ainhoa yo me imagino que eso tiene que ser que echa humo hasta la mesa pues sí Pachi bueno vamos a ver un pequeño resumen de lo que se ha comentado en las redes sobre Neko bueno ya has hablado tú también Neko sobre el yoísmo y todo eso estás muy informado sobre todo pero bueno vamos a hacer como un pequeño resumen de tu paso por el programa como capitán bueno vamos a ver cositas bonitas vale el primer tuit de Javi Puente dice lo siguiente aunque a mí Neko Van Jorenbe que no me gusten ciertas cosas como capitán tengo que decir que lo ha dado todo por el equipo y metiendo a muchos verdes en la unificación que es lo que cuenta también siguiente Neko no te las eches que te han dado el mejor equipo con diferencia y aún así no has ganado tanto y este último Neko lo dio todo por el equipo hasta los calzoncillos o sea de todo lo que ha habido bastante light todo bien seguro que malos hay también a montones pero bueno bueno un buen resumen ¿no? sí bueno la verdad es que lo de que lo diste todo por el equipo el año que viene ya sin manos como el chiste de la bici yo he destacado que dice que igual también hay malos a montones yo que suelo seguir mucho a los seguidores de este reality la red social que más siguen los seguidores es Twitter y tú metes el Conquis 1 Neko el Conquis 6 Neko y cada uno que metes ya no es una cosa imparcial sino que metes y de cada 10 8 o 9 le ponen muy mal bueno esa es la versión de David no hay que ser indiferente para la gente pero lo que es gustar gustar al público no has gustado ¿sabes lo que pasa lo que nos diferencia a ti y a mí David? que a ti lo que más te importa siempre en la vida y en el Conquis es tu reputación ¿qué dirán? por eso cuando algún concursante va a decir algo malo le llamabas no digas esto tal ¿sabes lo que a mí no me importa? a mí lo que me importa es mi conciencia y como sé que he hecho todo lo posible por mi equipo los comentarios si son buenos mejor pero me dan exactamente igual eso no es diferencia a ti y a mí tú eres reputación y yo soy conciencia y el corazón ahora que he visto la foto que en otro día decía Gocho que ha hecho un récord histórico y hoy me he contado 7 yo creo que algún equipo el año pasado también pasó con 7 a la unificación bueno que no sea todo ya por lo menos mira van pasando los años se van enfriando ve Juanito como al final se han hecho casi a mí al final hay que felicitarme que sí Juanito bueno un segundo Juanito eres mi pelota un segundo porque la has puesto a palito todos los días David el concepto segundo lo manejamos bueno vamos a mezclar colores porque claro mira fijaros en estas declaraciones que a mí también me han llamado la atención de capitán verde sobre rojos capitán de rojo sobre verdes es curioso cuando había gorrocha digo vaya artista de artista lo que pasa es que claro luego te venía con un campeón del mundo de superar obstáculos de agarrar obstáculos y de respeto máximo total a priori yo pensaba que el equipo rojo era el más potente pero no creo que era uno más fuerte desde luego creo que hemos hecho un bastante buen papel para el equipo que teníamos quizás un bastante buen papel para el equipo que teníamos bueno tenemos esperando a un campeón del mundo de carreras de obstáculos y a un campeón del universo de pista de baile 35 segundos y entran aquí y a ver qué pasa 35 seguimos en este el Conquis XXL vaya noche ya en eco sentado aquí junto a nuestros conquistólogos para recibir a los capitanes rojos Ismael Igor Rocha un poquito un poquito bueno bienvenidos vamos a comentar vuestra aventura pero primero confidencias y vamos a comenzar por las tuyas Gorrocha yo vi este vídeo y acabé rascándome confidencias de Gorrocha ¿te hubiera gustado estar en otro equipo? ¿capitanear otro equipo? no porque a ver yo solo veo que es una cosa el azar y que hay que conformarse con el equipo que le ha tocado a cada uno pero tú has dado órdenes en el campamento en los juegos sí sí alguna otra ya ha dado cuando hay que ponerse serio aunque parezca mentira me pongo serio le dejaba Isma me comentaba y pues no había ningún problema valora tu paso por el programa del 1 al 10 un 8 ¿repetirías Gorrocha? siempre siempre es que para mí esto es mi vida te digo en serio para mí esto es ¿te ha cambiado la vida el conquistador? para mí esto es de hostia cabinsós joder qué gorrocha esto es lo más es lo más esto aquí estamos estos mosquitos se me den la vista cabe la puta cabinsós cabinsós estoy aquí estoy aquí el belsío un 8 ¿eh? un 8 aprendido también en persona y veo que sigue ahí en proceso de ponerse ahí a tope veo que Ismael te está aconsejando también muy bien que como bien su nombre indica es un pedazo de persona y luego visto lo que has hecho en el concurso yo sinceramente creo Gorrocha que no te ha venido bien estar al lado de Ismael en el concurso porque le veías a una persona tan 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 de en el mundo del deporte que a ti te venía un poquito más pequeñito luego ya muy bien en el campamento pero luego lo que viene siendo las pruebas pues ahí ya ha quedado bueno Gorrocha ya sabes que te adoro desde el año pasado sí que desde el año pasado cuando acabaste tu aventura como concursante el año pasado cambiaste el chip empezaste a hacer deporte te empezaste a meter un poquito o por lo menos a darle un poquito más de importancia a estar activo a hacer deporte a tema físico te has preparado mucho para esta tu gran ilusión ole tus narices has dado lo que has tenido y para mí chapo Gorrocha de momento la cosa va bien Gorrocha pero no sé yo cómo va a acabar esto yo voy a ser la ceniza entonces porque joder al final esto es un es capitán no sé si me entiendes de animador diversión y tal está muy bien pero al final hay que llevar un equipo adelante y yo Gorrocha creo que el año pasado como participante nos ganaste a todo el mundo y este año de capitán pues yo no te he visto sinceramente me caes muy bien y tal pero como capitán yo no te doy un 8 y un aprobado tampoco yo estoy un poquito con Issa antes de empezar la aventura viendo los dos capitanes que erais estaba claro que tú ibas a delegar un poco más porque tienes un monstruo al lado pero el año pasado fuiste una persona que te implicaste mucho en la aventura un tío muy divertido y este año no sé si por el papel ese de capitán has estado algo más serio y al final no ha sido ni Gorrocha el año pasado ni capitán porque tienes al lado Isma entonces me ha faltado por el momento dos y dos Telmo yo le quiero dar la enhorabuena bueno pero tú se lo hagas a todo el mundo Telmo claro coño no vale otro abrazo parece ser un político de campaña no señor no señor vaya mano que tiene vamos a ver encima te rompe un dedo vamos a ver una de las cosas más difíciles que hay es tener dos capitanes buenos o malos da igual y nosotros algo bueno habrían hecho los rojos cuando los verdes pese a ser tan fuertes así a la vista no nos caían bien en grupo o sea luego todos en persona maravillosos y los rojos nos enamoraron por Gorrocha y por Isma y por todo el equipo y nosotros queríamos ir con ellos los gorrochistas están contentos ya le llegan David y Juanito vamos a ver yo creo déjame para el último vale David y lo ha hecho muy bien Gorrocha ha mantenido el jaleo yo creo que como capitán no ha asistido no ha tomado nunca una decisión no ha tomado un papel relevante pero luego sobre todo lo que menos ha gustado es que como reality tampoco ha estado a la altura o sea tampoco se la ha visto yo creo que en todo el programa ni se la ha visto ni se la esperaba pues mira y para terminar pues a mí ¿qué quieres que te diga? ni el año pasado ni este me ha gustado pero vamos en el absoluto así que espero verte el próximo año de Capital pero eso sí en solitario y a ver cómo lo haces amigo mío ya me gustaría no te veas abajo no 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 ni mucho menos esto es el conquistar para lo bueno y para lo malo y no dejas bueno Ismael también tenía un papel curioso porque claro tenía que liderar el equipo era nuevo en la plaza llega un campeón del mundo de carros y obstáculos un deportista de elite pero claro el conquist es el conquist tiene que liderar junto a Gorrocha y él nos lo explicaba así la verdad que Gorrocha me suponía casi más forma de decir que no sea yo que haya el protagonismo porque en teoría somos los dos capitanes y eso tampoco ha sido fácil porque parece que le anulabas un poco su papel yo lo pensaba a mi manera se lo decía a él y él lo corroboraba tampoco me ha discutido nunca nada corro a mí por dos fuerzas el cuerpo me pide mandar un fuerte o no son los fuertes no voy a dar lastre se ha acabado de contexto pues suena hasta mal pero bueno sí yo soy el primero que le digo Gorrocha hoy tenemos que dar porque físicamente es un tío que no está que no es un atleta Gorrocha vas ahí eh que no es culpa tuya esto es bueno lastre pues sí en las pruebas sí que es cierto que Gorrocha no es el más hábil del mundo es un hándicap porque la inexperiencia siempre se nota es que el grupo era el que era tampoco es criticable era así y era el que era yo eso sí que nunca me quejaré el equipo hay que gestionarlo sea el que sea pero no creo que eran los más fuertes desde luego creo que hemos hecho un bastante buen papel para el equipo que teníamos quizás ¡Cojones! ¡Corriendo! ¡Hostia! ¡No chispa que un pachis! Creo que venimos preparados viendo los equipos y el nivel que tenemos en el equipo bastante hemos hecho en algunas pruebas creo que hemos ganado muy bien en otras hemos disputado en las que no ha sido un desastre Vale, ahora tú pasas por el programa del 1 al 10 1 al 10 6-7 creo que hay muchas cosas para mejorar vamos a ver por partes vamos por partes como decía Jack el Destripador que hay muchas hay muchas tú llegabas al programa bueno hay que explicar quizás la historia porque Ismael puede ser el gran desconocido para muchos nosotros muchos años ya pensábamos que podía ser un gran concursante porque nos lo había dicho una persona que era un faro para nosotros y sobre todo para ti y yo sé que te emocionas la verdad que tener recuerdo de este logo es para Julen Madina su familia Visi Marijo Pepelu Xavi vamos a dar un aplauso a la familia de Julen Madina cuya ausencia se hace notar yo lo noto mucho bueno tú llegaste y dijiste bueno Julen ya te había animado te habíamos animado por aquí llegas de capitán dices hay que venir más preparado has dicho ahí has dicho una cosa que me llama mucho la atención el equipo con el equipo que teníamos bastante hemos hecho luego hablaremos del juicio a los equipos porque me sorprende el equipo rojo la sensación luego lo hablamos que era un equipo fuerte y has dejado una frase ya medio me ha dejado dudando y luego dices la inexperiencia la inexperiencia es un hándicap tanto lo has notado sí por partes que son varias sí por eso lo del equipo si quieres lo hablamos luego en el debate yo dando las notas aquí la gente se anima bastante a mí más de un 8 me parece una nota importante yo me he dado un 6-7 que creo que los resultados son los que son y hay que reconocer que mandar solo 4 de unificación a mí con un 6-7 me confundo el hecho de la relación con Gorrocha lo has explicado si yo decido todo parece que eclipso a Gorrocha tal ¿era un equilibrio complicado el que mantenís? a ver complicado no porque la verdad que chaval es una gofa con Gorrocha es difícil tener un problema pero como llevabais esa interna hombre al final a ver es difícil cuando estás acostumbrado a dirigir equipos y a mandar por los que somos un poco mandones pues es difícil compartir ese liderato digo es fácil porque él se conformaba con todo y sobre todo porque venía un personaje como habéis comentado un poco bueno pues divertido gracioso entrañable pero eso no es el competitivo y yo creo que para competir hace falta ser competitivo y claro yo frente al heavy metal que es muy gracioso un ratito le decía hostia ¿un ratito? un ratito o sea que estabas ya un poquito hartete sí yo soy muy claro o sea tanto los inscritos de unos equipos y otros no soy muy fan de eso entonces no digo que sea malo digo que a mí no me gusta entonces le decía hombre pues creo que el papel se está muy bien pero después del paso de San Invictus me gustaría que tu personaje evolucionase digamos de alguna manera que seas capitán y que seas un poquito más deportista ojo que la mejora que ha quedado físicamente es seria y que hace sus pruebas que luego comentar yo me imagino y sube sus cuerdas que antes era impensable impensable entonces bueno yo creo que la convivencia muy bien un 10 y en lo físico pues como lo siente muy claro y luego está la estrategia que este es el temita rojo este es el temita rojo además por supuesto de lo que comentaremos ahora enseguida con Marichu creo que fue Steve Jobs el que dijo lo que distingue a un gran líder es la innovación joder viva el vino viva el vino porque dijisteis vosotros coño pues si lo ha dicho Steve Jobs vamos a innovar vamos a mandar fuertes grande Steve Jobs la dinámica siempre es de mandar chicas especialmente o débiles como llaman a los duelos y a mí me gusta me gusta romper creo que he roto esa dinámica nominando como digo a dos personas consideradas fuertes o similares por lo menos así que el rival tenga la duda de a quién elegir te vamos a dar a ti porque creemos que eres el más idóneo para competir contra quien toque yo sí que en eso se los he dejado bien claro que en medio a quienes sean ni chicos ni chicas protegidos y no protegidos al final iban a tener la sensación de pasar por el duelo que esa tensión no la perdiesen desde el principio creo que lo hemos demostrado en casi todas las naciones yo el cuerpo de pie siempre yo he aposto fuerte creo que todavía Ana y Marichu pueden dar un más recorrido en el equipo a mí me ha gustado hacer reuniones previas para que sepan los criterios de los capitanes y a partir de ahí ellos podían valorar y decidir las chicas y Seleta es que hoy habéis votado con lo que conllevaba que es que se fuese Seleta con él y no ibais a librar todos los días por los pactos luego no han acompañado resultados y ha habido momentos sobre todo en el duelo de Durne que también se lo dije que entiendo que podía estar molesta porque cambiamos el criterio ahí ya por valorar que los números de los integrantes se empezaba a peligrar seriamente y bueno igual cerramos un poco filas ahí esa responsabilidad para lo bueno y para lo malo es de decidir y a veces acertar y a veces no y se convirtió aquí en una pequeña montaña rusa de no sé si encadenar errores porque son Landerán y Agoba y Edurne y luego hablaremos también con ellos fue una escalada de eliminaciones la pena fue los resultados la estrategia era buena o mala bueno era diferente por lo menos diferente la pena que el resultado no acompañó y luego fueron cuatro seguidos la verdad que fue fue un palo bastante grande es que no se puede innovar vamos a un concurso Juanito Maravilla vamos a un concurso mira yo que he competido con José Luis lo de Juanito Maravilla estaba vacilando pues mira para vacilón para vacilón el justo porque si nos ponemos a vacilar podemos vacilar todos y dicho esto si vas a innovar y hacer cosas diferentes y distintas las consecuencias son las que has tenido que has ido perdiendo a los grandes y a los fuertes entonces yo lo que entiendo que cuando vas a un concurso de esta naturaleza lo que tienes que hacer es pensar en el equipo e intentar mandar a los más débiles y no la nueva estrategia que se os ocurrió es tu opinión y creo que en tu caso de cara a la pantalla de cara a la pantalla es muy bonito en tu caso Juanito hubiese hecho lo que hubiese hecho da igual porque creo que nosotros palo ganando y perdiendo a mí misma me ha llamado un poco la atención que yo creo que al principio cuando hubo el reparto de equipos todos aquí valoramos como que el equipo rojo y verde como que los dos eran muy fuertes luego no sé a lo largo de la aventura igual se ha visto que el equipo verde pues sí yo creo que todos hemos coincidido que es más fuerte pero yo creo que tenías un equipo bastante majo entonces yo creo que como capitán tampoco está bien como echar el muerto un poco por resultados que te ha tocado un equipo dejas de entender como que te ha tocado un equipo entonces ¿qué tiene que decir Telmo? Telmo no sé yo contesto a lo primero el equipo lo que digo es lo que yo he sentido ahí que el equipo es majo como majo no hay discusión majos y educados y en la convivencia la verdad que muy bien porque son chavales y chavalas muy majos la verdad que no han dado ningún problema conflictivo al margen de lo que me imagino que está luego con Maricho y compañía pero lo que es competitivamente no éramos tan buenos como parecíamos pero es mi opinión aún así en lo que es la convivencia no sé si por tu parte habías podido haber hecho un poco más pero que tampoco ha sido una balsa de aceite no, no, no aquí bueno tú creo que conoces el Conquis allí y lo que veis y lo que valoráis entiendo que las imágenes que veis aquí luego ahí hay muchas más horas que no se pueden valorar tanto pero la convivencia ha sido bastante mejor para los resultados que hemos tenido quizá hay gente que se ha movido muy bien en la convivencia y por cierto no les nominabas nunca yo estoy totalmente a acuerdo contigo Isma resulta que Neko se apuesta para mí por mandar fuertes lo que pasa que sus concursantes en los duelos demuestran, luchan, ganan y parece que la estrategia de Neko está de lujo Isma y Gorrocha bueno, más Isma que Gorrocha toman la decisión de apostar por fuertes y aquí todos hemos criticado cuando mandaron los fuertes realmente eran los claros favoritos en el duelo y luego resulta que han pinchado y gente como Lander gente como Yago Matíos que aparentemente eran muy fuertes y el equipo García muy fuerte en los duelos no han hecho absolutamente nada entonces la estrategia buena, mala, diferente y estoy de acuerdo que los resultados no te han acompañado un segundo porque estamos siempre si no con el rollo oye aplaudirle, aplaudirle a Gochón está hablando muy bien es que cómo habla y luego qué plano corto bien Yagova no estaba no lo tenía tan claro Yagova estaba cabreado dice a mí me han hecho la 3-14 y ahora cuentan que es lo que no se ve en las cámaras y yo estaba allí pero fíjate una cosa que te mandan un mensaje Yagova sí, en un vídeo en un vídeo, chicos sí, al loro, al loro otro concursante que podría haber dado más Yagova chaval de 20 años pero le faltaba Puch chaval, un remero hostia de 20 años no sé cuánto media uno lo venta así el tío que te pegaba unas hostias y te revienta y el tío no no sé el tipo estaba como entumecido lo sacaba y yo caben sos pues saca la garra sí, Yagova yo creo que es un chaval que tiene toda la vida por delante físicamente un cañón pero con mucho que pulir creo que tiene un buen trabajo Neko ¿te hubiese gustado estar con otro capitán? con Neko hay que, bueno una interna hay que aclarar Yagova Remero profesional ha estado en Caico y pasa las órdenes de Neko en el proyecto de Ghecho Remo por eso decía que tiene mucho que pulir dice Gorrocha que te faltaba Puch no sé si la moto o qué pero algo te faltaba sí, yo también lo pienso y más Puch sí, me hacía falta igual que me griten o que que te activen por así decirlo porque igual no sé que te digan tan yo qué sé que te pidan las cosas por favor tranquilamente igual pues como te atontas un poquito no, porque por costado no me extrañes que sea así con él no, y al final te acostumbras vienes de estar con con José Luis también que estás acostumbrada que te grite y igual un poquito eso a ver Gorrocha pues por ejemplo en el campamento pues muy bien pues a ver estaba bien heavy metal te levantas a la noche pues estaba Gorrocha te he contado unos chistecitos tal y luego las pruebas pues mandaba Isma está claro pero también es que se la leo una Isma un poco en el tema de las asambleas todo eso porque al final a mí es que no me mandó Isma a mí me mandaron una asamblea porque Isma también decía vamos a mandar fuertes y luego al final cuando él tenía que mandar a uno en el pobre acabó mandando no acabó mandando ni a Lander ni a Iagova ni nada de eso sí, pero con Celeta en contra que es como si te mandan para adentro vamos porque vamos a Celeta no le elige no le iban a elegir nunca ya estaba claro bueno luego me gustaría más cuando esté Maricho en plató comentar el tema de las nominaciones para tener todo el cuadro de lo que pasaba en los rojos cómo se movían cuatro cómo se movía cada uno y qué hacían los capitanes o qué dejaban de hacer vamos a escuchar las opiniones de los rojos un genérico un genérico un global sobre sus capitanes si tuvieses que elegir uno de los dos capitanes con quién te quedarías entre Isma y Gorrocha es que cada uno tiene unos aspectos diferentes es que Isma para los juegos es más centrado pero por ejemplo en un campamento sin Gorrocha no nada describe a Isma con una palabra competitivo describe a Gorrocha con una palabra vago no es una persona que diga es muy activa que tengo que hacer todo es pasota la suda y qué opinas acerca de tus capitales que te han tocado pues qué quieres que te diga igual te sientes como menospreciado un poquito sí y cómo se lleva ese rol sientes sientes que los jode y ya está bueno 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 Edurne también la tenemos ahí con Llego bueno aplauso por supuesto Edur Gabón de nuevo y no sé Isma Gorrocha cómo os quedáis con el comentario menospreciada en el tema nominaciones Gorrocha un poco baguete bueno vago ha dicho vago yo es por el cariño pero ella ha dicho vago vago pasota y macarra bueno cada uno cada uno piensa lo que quiere y se queda tarancho el tío Isma esa sensación no eres vetable la opinión de cada uno entiendo que sobre todo cuando has nominado a alguien y se va a casa pues bueno pues puedes sentirse así yo lo respeto porque fue justo en el momento que cambiaron de estrategia te pilló el tren por medio y allí un poco te sentiste a ver sí yo entiendo que fue el momento en el que cambiaron de estrategia pero estábamos avisados o sea es lo que hemos dicho antes antes de cada asamblea se hablaba lo que iba a ser estaba todo hablado y sí yo en ese momento lo dije de calentón obviamente y tal pero yo yo también la convivencia que tenía con ellos yo creo que era buena o sea con Gorrocha estamos más en el campamento y a Isma le necesitábamos para competir también así que parece que es toda la culpa de los capitanes que al final sois el equipo que es que aquí perdóname quitando a Gorrocha que de verdad te respeto un montón a mí Isma me ha gustado el cambio de intentar estrategia pues bueno lo ha intentado por lo menos no ha seguido el sotacabio rey de todas las ediciones y luego ha sido muy caballero con el tema de Gorrocha en dejarle hablar porque muchas veces se veía que esto y luego insisto otra vez es el equipo es que está echando todo el rato balones fuera los duelos son el equipo yo creo que en algún momento pero David perdona los mandó a fuertes y perdieron los fuertes se demuestran en duelo Lorea se supone bueno pequeñita más débil más jovencita Lorea la mejor sí no por eso que fuerte lo fuerte se siente bueno un segundo un segundo ha dicho Lorea la mejor aplaudido todo el plató y están los amigos no ha dicho no ha aplaudido nadie bien no porque me estoy final no que es broma no por favor por favor por favor bueno perdonadme llevo toda la noche pensando constantemente de la cantidad de invitados que somos quiero saludar ya a Marichu que nadie se preocupe porque diga no va a haber tiempo va a haber el tiempo que haga falta que haga falta tampoco nos pasemos y vamos a saludar a la sala VIP donde está ya esperándonos Marichu Marichu Gabón bueno bueno como está esto por favor que no necesito tanto tiempo bueno aquí está también aquí está tu gente también bueno en un instante estamos contigo entras ya al plató están aquí tus capis están tus detractores tus amigos está todo el mundo y seguimos con la noche vale vale hasta ahora esto viene potente me daba mucha rabia que me ganara Lorea más que que me ganara otra persona Lorea Flor Florero han visto que la niña frágil igual no es tan frágil a la hora de competir me daba mucha rabia que me ganara Lorea más que que me ganara otra persona Lorea Flor Florero han visto que la niña frágil igual no es tan frágil a la hora de competir aquí estamos en rigurosísimo directo a las 12 y 5 iba a decir lo de las 11 y 5 en Canarias pero es que también nos ven en Canarias y en Uruguay y en Argentina y en medio mundo es el fenómeno conquist es que le casco a todas y a todos bueno antes de recibir a Marichu eliminado eliminada en la carrera por el favorito un momento siempre delicado pero es un juego es lo que habéis decidido vosotros en la web de ITV porque este es un voto popular Bernabé ¡ay Bernabé! Bernabé un gusto y un abrazo fuerte para Bernabé Berni tú tranquilo siempre te quedará atrápame si puedes bueno tenemos la llegada al aeropuerto de Marichu me dicen ¿ha ido la gente de Guasen a recibirla? no han ido sus amigos y ahí estaban los amigos de Marichu en el aeropuerto del odio somos los amigos de Marichu toda la familia y nada venimos a mandarla de vuelta otra vez ¡Suscríbete! ¡Me voy a estar orgulloso de mí! es la rutina que llevo así desde desde que me dijisteis que entraba es una sorpresa lo que es otra sorpresa lo que va a ser lo primero que va a hacer marito cuando salga del aeropuerto tengo muchas ganas de ver al dueño de esto dormir en mi cama ducharme en mi dormir Bueno, vete para allí. Ay, mirando a tus capis. Vaya noche, ¿no? Vaya noche. Vaya noche. ¿Cómo estás? Buf, tengo muchas emociones. Un torbellino de emociones ahí. Porque eres perfectamente consciente de la controversia que ha generado toda la aventura. Sí, qué remedio. Sí, qué remedio. Bueno, vamos a ver primero, vamos a empezar por el final. Suelo decir siempre que es la eliminación. En tu caso no fue una mala tarde o una mala mañana. Fue en general un día negro para ti, tanto en el juego como en el juego. Es que vaya día de mierda, ¿eh? Yo pasé el peor día de toda la aventura. No era capaz de dar vuelta a las cosas, de seguir jugando, de pensar un poco, a ver, ¿cómo hago? ¿Cómo me quedo? La pista americana llegó un momento que Celeta se hizo daño. Borracha no podía subirla. Lo intentó, lo intentó. Entonces yo vi eso. Vi que no lo... Teníamos que pasar todos. Vi que no lo íbamos a conseguir y sabía que si perdíamos, yo iba a duelo. Vamos a subir la puta cuerda. Que nos vamos a casa. ¿Qué no entendemos? Vale, creo que es para un intento. Solo nudo. Me vine abajo y ya no pude seguir jugando, seguir pensando. Venga, es un juego. Piensa cómo vas a hacer... Cómo vas a ir a la unificación. Y ya no podía. Estaba... Muy mala actitud. Muy mala actitud. Pensando en el duelo, estando en el juego. El problema está aquí. Yo ya sabía que si perdíamos el juego, la que iba a dueler a yo. Lo ofrecí yo. Pensando en el duelo a la tarde. ¿Por qué Cuba no va a finalizar el duelo? No sabemos lo que va a pasar, pero es que lo intentemos todos. Y tú no, no me parece. ¿Sabes cómo todas saben la prueba? Pues, que ando, te diría. Que vale, que no tengo tres años, Isma. Que ya. Que ya. Ya te he entendido. Bueno, ahora me pones tiburón. Jo, esto es terrible. Pues, ¿puyo? Bueno, exactamente. A ver, Marichu. Yo me acuerdo perfectamente cómo llegaste al videocasting. Me acuerdo cómo decía, solo me falta para ser vasca ir al Conquis. El entusiasmo que tú tenías. Recuerdo que fuiste una de las pocos concursantes que elegimos para darle la sorpresa. Sí. Que fuimos, me parece, que fuimos a Arrasate, que te grabó, Julia, en la sorpresa. Y todo esto. La salida, después de todo ello, ¿te ha merecido la pena? ¿Tienes la sensación dentro de algo? ¿Tienes...? A ver. Porque ha habido mucha movida alrededor de tu figura. Ya, pero yo no lo entiendo. No lo entiendo. Yo, para mí, es una experiencia brutal. Brutal, es una experiencia de vida. Sí. Que te, no sé, es que no hay manera de vivir esto de otra manera. Entonces, yo soy súper fan, yo he visto todas las ediciones, quería entrar, quería entrar, lo he conseguido, que mucha gente no lo consigue. O sea, he tenido esa suerte, lo he vivido, no he ido a la primera, no he ido a la segunda. He tenido una experiencia con mi equipo de la leche, he estado súper a gusto con mis capitanes y he salido súper contenta. Nunca, jamás, me imaginé todo lo de después. Vamos a ir con lo de después, pero por hacer una referencia al juego, para ir cronógicamente ordenados. Conociendo tú tan bien como conoces el programa, aparte por tu edad, por tu experiencia, porque ya yo creo que tienes vida atrás, no es un niño y una niña más jovencito que le pilla. Tú eras consciente en el momento del juego de que el no disputarlo, las consecuencias que podía traer, porque sabes muchas veces que los fans del programa, y además tú, vienes a defender, creo yo, que eres muy competitiva. O sea, las consecuencias que podía tener no disputarlo, la propia reacción de Isma, que no se había visto una cosa parecida en el programa. A él me refiero, ¿eh? Sí, sí. Tú en ese momento pensabas eso o estabas pensando en otra cosa. Pero es que me preguntas que si estoy pensando lo que va a pensar la audiencia. Yo, a ver, yo estoy en un juego y la que juega soy yo, la concursante soy yo. Y tú no lo disputas porque estás pensando en el duelo, porque estás bloqueada, porque estás pensando en el duelo. A ver, yo, de verdad, pasé la peor noche de todas esa noche, por, bueno, por motivos, por lo que fuera. Pasé una noche horrorosa, me levanté fatal y además tienes la presión del día siguiente de su unificación, que es una presión añadida, o sea, es algo que a todos nos provoca esa cosa. Esa presión más saber que iba a duelo y que, pues hombre, yo estaba muy presionada. Pero lo pensé así. Un inciso, muy breve. Cuando dices yo me presente voluntaria al duelo, Isma, ella te pide ir. A ver, bueno, perdón. Empieza tú, empieza tú. Bueno, soy la única que no ha ido a duelo. O sea, sentía que tenía que ir. Y yo creo que Isma también lo sentía y por eso me manda, claro, o sea, es así. Vaya por hecho que iba a ir ella en el principio porque... Bueno, abrimos y seguimos, sí. Eso y por el juego que has hecho. Que yo, por ejemplo, cuando dices lo de que me quedo bloqueada, no te quedas bloqueada. Estás pensando... Yo es que llegué a pensar que estabas haciendo la actriz de Hollywood para que te den la nominación de la más débil o como la inmunidad del otro equipo. Eso llegué a pensar porque tú no das puntada sin hilo. De verdad. Lo que yo he pensado. Te había dicho otra... Oye, dejarme de hacer lo que yo pienso. Y otra cosa. No entiendes cómo... No, has tenido aceptación. Yo tampoco entiendo cómo puedes llamar a Lore a mujer florero o pava. Eso yo no lo entiendo tampoco. ¿Puedo explicar eso, Pach? Vamos por partes, Marichu, y luego ya hay más manos levantadas. ¿Puedo explicar a Isa? Vale. Hola, Isa. Mujer florero se la ha llamado Julian, no yo. O sea, me lo sacan a mí porque yo estoy diciendo. Bueno, yo lo que he visto, lo que he visto. Claro, ese es el problema, ese es el problema, Isa, que todos hablamos de lo que hemos visto. Pero la que lo ha vivido soy yo, Julian. Y tú no, tú dices que no. Claro, es que... Chema. Chema está arriba, pero bueno, es igual. No te preocupes. No te preocupes. Lo importante es que... Oye, nos hacemos cargo de lo nuestro y, por supuesto, aquí estamos todos libres para opinar. Lo de florero, unos lo han entendido de una manera, otros de otra. Lo dice Julian, tú lo corroboras. ¿O no? ¿O cómo es esto? O tú le dices, no, no, Julian, me parece muy mal lo que has dicho. Bueno, yo lo dije porque Julian llevaba, sí o no, bueno, yo qué sé, varias asambleas diciendo, Lore a flor, florero, Lore a flor, flor... Varias asambleas. Y entonces me estaba haciendo la entrevista, por eso te he llamado Chema, porque me estaba dando la entrevista a Chema. No, a mí no hay nada mejor que que me llamen Chema porque es mi mejor amigo. Solamente una cosa, sí que es verdad que has sido generosa, nos has dado muchos momentos en el reality y yo decirte que prefiero Marichus antes que Melchores cara a reality. Eso, una cosa, pues no tiras de todo piedras, pero creo que no has sido nada acertada, no has sido tolerante con la diversidad de caracteres de tu equipo, porque no has tenido en cuenta para nada tanto, por ejemplo, Unai como a Lorea. Y luego, por ejemplo, a ti también Ismael, a mí me ha sorprendido tú, con toda la gente que conoces, todos los grupos que llevas, no haber tenido un poco más en cuenta. Sí que es verdad que el último día ves y dices, hostia, esta chica al competir saca una cara que no la había visto. Pero claro, desde casa lo que hemos visto ha sido otra cosa. Entonces no hemos visto que la hayáis metido, yo qué sé, ni haberle perdonado la última nominación. Hombre, yo creo que si tú hubieses hecho buen en el último juego, Isma yo no creo que te hubiesen nominado, igual me equivoco, pero no, con el feeling tan especial que se crea en esa aventura entre un capitán, una persona que está siempre contigo, ay, que te hace buen ambiente en el equipo, si lo haces bien yo estoy seguro que Isma no, que el grupo te hubiesen nominado, no lo sé, pero estoy seguro que los capitanes, si das tú el 100%, no te nominan ni por el forro. Yo voy un poco por la línea de Neko, que no puedes adelantar tantos acontecimientos, más el papel que has tenido durante toda la aventura hasta ese momento, y que no te estás enfrentando a un yumar de 150 metros o a un salto a un río de 20, o sea, es subir una cuerda de 3 metros sin darse una tirolina, que menos, joder, esta crisis que está lesionado la pasa, Lorea la pasa, Ana lo intenta 20 veces, que menos que tener, no sé, o sea, la decencia, la competitividad o algo, de intentar. Le dices 7 veces, solo inténtalo, con eso me vale, como si hubiese subido un nudo, si es que le valía. Además, no solamente eso, no solamente eso, porque tú ya estás pensando en la nominación que vas a tener, con lo cual, quedas muy mal, quedas tremendamente mal, sobre todo diciéndolo, por lo menos cállate, y no digas, coño, no, es que me estoy reservando, porque como sé que voy a ser nominada, pues por lo menos al duelo individual que vaya a tener, voy a ir con más garantías con respecto a tu compañero, que sí que está dando, o compañeras, que sí que estaba dando el 100%, por, bueno, por subirlo al stack. Claro, y si no lo hubiera dicho, le habríais llamado de todo por no haberlo dicho, por lo menos, pues es vera, y lo dijo, y ya está. Yo quiero decir que Marichu tiene un pedazo de mérito, que después de todo, al final no se ha llevado ninguna nominación de sus compañeros, que nosotros no lo hemos visto, pero por algo será que ninguno de sus compañeros la haya nominado. Bueno, luego, fuera parte de esto, lo que habéis dicho del flor florero, viene también de cosas de atrás, que no tienes filtro, tú eres como yo, dices las cosas como piensas. Yo soy el primero que también digo, cuando hay un compañero que tampoco me aporta mucho, porque os recuerdo que a Lorea se la ha nominado tres veces, creo que ha ido tres veces a duelo, por algo también será, es una forma de decir, como dices, es un mueble de una marca. Cuando dices por algo será, teniendo en cuenta que tú fuiste a duelos más veces... ¡Eso también! No sé si has quedado muy bien con esa teoría, Inma. No, pero me decías, eres muy majo, pero ahí me iba a duelo, siempre me lo decías. Pero aparte, si tanto le estamos diciendo a Marichu de que ha sido mala compañera, que no sé qué, ostras, sus compañeros, ¿por qué no la han nominado? Algo habrá hecho en el campamento para que no la nominemos. Eso no te lo gustaría descubrir. Eso no te lo gustaría descubrir. Eso no te lo gustaría descubrir. Para ellos también, para que nos lo digan. En esta última asamblea, ¿a quién habríais nominado vosotros? Porque es que en algún momento hay que poner el filtro. En esta mente, en algún momento, aunque nos caiga a todos bien. Esa acaba de llegar, se acaba de lesionar y probablemente se pide porque tiene el brazo. Y a Isa, pero... A una persona que eso... Y le habíamos puesto verde por llevarse a Crazy porque tiene el ratonado. Era una opción nominar a Crazy, sí, era una opción. Pero a quién nominaron a Lorea. A Lorea. Y llegó el duelo. ¿Quién sino Lorea? Vamos sobre esto. Me daba mucha rabia que me ganara Lorea, más que que me ganara otra persona. Me daba rabia porque yo la veía de otra manera. Necesito un poco de templanza de mi rival de hoy. Pues esta vez no te lo voy a dar, ¿eh? No, ¿eh? Me lo contratí. ¡Pasa! ¡Una huevos! ¡Ojito, hija! Pero bueno, me veía mejor que ella en algunas cosas. Entonces, jolín, que te gane alguien que tú piensas que es... No sé, un poco peor que tú. Si yo veo alguna debilidad en ella, hoy es el día para aprovechar y ganar yo. Y cuanto más baja este maricho o más sensible o más nerviosa, a mí me... Me beneficia. Yo quiero ir a la unificación. No, quiero ir, no. Pienso ir a la unificación. No es mi mejor amiga dentro del grupo. Joder, pero es que me ha ganado en una cosa porque es mejor que yo. ¿Por qué lo ha hecho mejor que yo? Es que yo, a lo mejor, que he jugado los 14 juegos, he dado mucho más que otro que ha jugado menos y o ha jugado, no sé si, guardándose o como sea. Uno de mis duelos preferidos y me ha encantado hacerlo ahí. Para mí me come por dentro, me come. Pero bueno. Esta tía se ha acabado de dónde, cojones. O sea, llegar a la unificación jugando dos juegos, que es lo que hacía abajo. Bueno. Igual este vídeo es producto de nuestra imaginación, pero la sensación que da es que ahí hay más feeling entre el capitán y tú, hablando de qué ha pasado en el juego. Y cuando decís que Lorea, es muy respetable que tú digas que tu aventura, tú crees que ha sido mejor que la de ella, es tu opinión. Lo expliqué, yo creo que bien. Bueno, pero es que ella solo jugó dos juegos porque no la elegía y la dejaba ir fuera. Es muy difícil jugar si no te eligen. Y por algo será. Que la han respetado vos, que descanso un duelo. Pero hombre, es raro que no le eligierais, teniendo en cuenta que luego en la cara le veíais que tenía en los duelos cara de ojo del tigre. Y ella, desde luego, desde luego ha demostrado. Ha demostrado. Y cosa que tú has estado dentro de los 14 juegos a saber el papel que has podido hacer tú. Porque has podido apretar más o menos. Porque siempre se está de tapadillo. Que nos cuente esto, como lo veían ellos desde otro equipo. Y que nos lo cuenten en Eko y... De todas formas, los turnos, los doyos. Claro, ya sé que tienen mucha ambición para ti. Y van a tener mucho futuro en televisión. A mí me sorprende que, por lo que se ve desde fuera, yo creo que tanto el equipo, en general los participantes, como Isma como capitán, a Lorea Le Ville es en todo momento, yo creo, como la más débil. Está claro que a Lorea, con respeto a Maricu, no se le valora por igual. Y resulta que ha ido a tres duelos y ha vuelto de tres duelos. Tampoco lo entiendo. Y tuvo un juego, tuvo un papel relevante que fue lo de la bola, lo del háster. Y encima Canastis también por ellas. Que no termino de entenderlo eso. Una pregunta directa. ¿Qué si... Minus valorabais o algo así, asquería y fieles? Si es de menos, a Lorea los capitales. Y a Grocha. Que contesten ellos, sí. Sí, yo creo que a Lorea hay como dos partes en el programa. La primera sí que es, de hecho, es la primera, el primer duelo que disputa es ella. Que igual es el más injusto porque no nos conocíamos de nada el primer día. Y resulta que a quién nominas. Sí que, sí que, yo lo más se lo he dicho a ella, es la más frágil, la más fácil de nominar. Vamos a llamarlo así. Porque lo débil y fuerte son términos que se usan, pero la verdad que... Pero eso de fácil de nominar, ¿cómo lo leemos? Porque no protesta, porque es maja. Sí, luego la verdad... Eso es un poco heavy, ¿no? Bueno, heavy, es que tienes que elegir a alguien. Pero bueno, al final ya es lo que demostró. ¿Por qué no come la oreja como otras? Vale, y después... No, 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 no. ¿Por qué no come la oreja como otras? No se explaya... No, si queréis hablar de Marichu, la realidad que tenemos, que a mí ni me ha hecho la pelota, ni me ha cogido la cabeza. Creo que no me conocéis como para saber si eso me puede influir o no. Pero bueno, se puede entender por lo que se ve. Yo la pregunto a Marichu, perdón, a Marichu, ni hacer la pelota. Yo la pregunto no le pido a ella. Colorea dos partes, claro, David. Yo creo que la primera parte sí que le veías como más débil, pero no solo nosotros, sino que también los equipos contrarios que la inmovilizan cada vez que pueda. Vale, ¿y luego? Y luego la segunda parte es, y yo se lo digo así, se gana el respeto cuando no pierde la prueba de la tirolina. Yo la partida dijo, no sales más nominada por nuestra parte. Un segundo, Isma. Porque el tronco de la relación es que quiero que la explique Marichu, que es la verdadera protagonista. Marichu y Lorea. Ya vendrá Lorea y explicará, pero como has citado esto y tenemos un realizador tan bueno con Santi y un director tan extraordinario como Pachi, pues... ¡Es cierto! Pues vamos a ver lo que decíais vosotros, hijos míos, de Lorea. En caliente ahí, donde... A Lorea, pues al principio le gustaba dormir mucho, no sé. Yo digo, esta chavala, no sé, con 20 años y durmiendo tanto, yo digo, me cabe eso. Yo con suelta le pisaba la cama. Pero bueno, cada uno, cada uno es como es. Pero es que le veía a ese tipo como una quietita, se iba a dormir, bueno, lo otro. No se inmutaba por nada. Parecía la... La nesca de hielo, ¿no? Yo digo, hostia, qué fortaleza tiene para 20 años. Yo digo, hostia, me quedaba flipado. Y luego ahí que ella, y resulta que en los duelos robaba todo. Yo digo, joder, merda, máquina. Y aquí en cambio está como... Como nada, ¿no? Yo digo, como... Sin más. En los primeros días estaba como una planta. Pero bueno, Lorea luego ha demostrado que ha ganado pruebas y ha ganado duelos. Y a mí todo el equipo le iluminaba y a mí todo, a algunos le inmunizaban. Que era... Yo creo que Lorea ha descolocado a casi todo el mundo, ¿no? Incluido a nosotros, dentro del equipo. La primera vez que se dormía, ¿dónde está Lorea? Entonces, igual, en el campamento pobre, que no podías dormir porque va por los zumbidos, te volvías loco, tarumba. ¿Dónde está Lorea? Todos ahí hablando, la otra, ahí va, así, pipi, pipi, pipi. Y la otra, yo digo, pero si está ahí sobada. Y yo digo, hostia, la chavalita esta, guay, qué fortaleza. No, no le pillasteis el punto. Y al final ella, pues mira, ella sí, allí y vosotros aquí. Las cosas que tiene el juego. ¿Qué bonito? Sí. Quiero puntualizar también, por ejemplo, ya lo siento, Lorea, cuando el duelo, ¿no? Que tiene que elegir un acompañante. Jo, sois las dos del mismo equipo. Es que le robas directamente a Ismael, no hay opción a que ella pueda decir yo. A eso también lo criticamos. Pero eso, perdón. Seguido a Marichu, no yo a Isma. No lo critico, lo critico porque te adelantas, sois compañeras, te adelantas y obviamente no tiene otra persona a quien elegir que esté a la compañera. No, pues entonces no hablas de compañerismo y de equipo. Pero mira, Issa, perdóname, pero eso es problema de Marichu o es problema de Ismaa. Ha contestado. ¿Lo comento? A lo que ha dicho Issa, por favor. A lo que tú quieras. Yo me di cuenta. Cuando dijo, necesitas un... Yo dije Ismaa. Y luego dije, bueno, Lorea, si no te parece mal. Y dijo, bueno, pues vale, pues me llevo. ¿Por qué sabéis que le parece todo bien? No, no, desde nada. No creo que ha pecado desde hace 20 años. O sea, a Lorea no le parece todo bien. Hay cosas que le parecen bien y hay cosas que le parecen mal. Y punto, como a todo el mundo. Claro. Punto. Yo es que le entiendo a Marichu porque está jugándose en su culo y ahí no miras por el compañerismo. Por lo menos yo no lo miraría. Yo ahí te entiendo perfectamente. Claro. Pero quiero hacer un inciso sobre lo de Lorea. Nosotros al principio salvábamos a Lorea porque pensábamos que era la más frágil hablando, era muy dulcita y decías, pues tiene pinta de ser muy paradita, muy débil. Pero luego como estrategia era, como está yendo a todos los duelos, para dejar al campamento la más cansada. Lo mismo que Delfo, creemos que puede abandonar o generar un poco polémica, no siempre vas a por el más débil. Buscas la estrategia que beneficie a tu equipo. Bueno, vamos a centrar un poquito viendo el vídeo de lo de Marichu y Lorea para que ella nos lo comente y todos, por supuesto. Vamos con esto ya. Nos veremos ya en el siguiente juego. Están aprovechando un poco de mi bondad o de mis sonrillas. Yo creo que es mérito de todos, no solo de ella. Y ella ha hecho su trabajo, que es lo que tenía que hacer, pero cada uno hemos hecho el nuestro también. O sea, más o menos lo tenía fácil con el juego que habíamos hecho. Entonces, bueno, es mérito de todos. No tienes por qué ser la punta de lanza. El que está abajo en el barro también hay que estar al 150%. Hay gente, bueno, pues por convivencia más prescindible, ¿no? Como yo para mí, más prescindible que otras personas. Todo se valora también, ¿eh? Como no me lo tomo a mal la nominación, pues a la fácil, Lorea, es que regazo. O sea, ¿tú qué haces aquí? O sea, ayer estabas con 39 fiebres. Pero hoy estoy fenomenal. No puedo estar mejor aquí. Increíble. O sea, me quito el puto sombrero. ¡Pero no! No entiendo nada. No entiendo nada. Lorea, flor, florero. Porque en los juegos no... Me faltaba la garra. Sí, se puede, se puede. Se está cómodo aquí, ¿eh? Pero quiero preguntar y quiero decir algo. Celmo, preguntarás. Tranquilo. Cuando yo lo diga. Ya, 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 joder, pero... Ahora voy a preguntar yo, Marichu, la relación con Lorea. Tengo una sensación. Yo antes cuando te iba a saludar... No enemigo, porque aquí yo no creo que tiene que haber enemigo. Si no, nos estamos equivocando todos. Y yo sé que esto es un tsunami que nos arrasa a todos, ¿eh? El conquistador durante 14 años... Yo cuando venía José Luis en sus primeros años, se quejaba de un juego que venía hacia mí, hacia Chema y José, yo creía que íbamos a morir allí. Es decir, es muy fuerte lo que vivimos aquí. Siempre para bien y para mal. Es un juego, es una aventura, es una experiencia para toda la vida. Pero al tener enfrente a Lorea, la imagen que tiene Lorea, cómo contesta, cómo va los duelos, cómo tapa las bocas, quizá por ahí te ha venido todo este tsunami de críticas. A mí me da las sensaciones más. El rival, que todo lo demás, que tú hayas podido hacer en los juegos, que hayas peleado o no, que hayas tenido tus estrategias, que hayas conseguido que con tus amigos se nominen a otros, que te lleves de ayudante a Ismael y se lo ramples al rival. Estás jugando. Todo se critica. Pero el tema Lorea, ¿tú no crees que ese ha sido? Dices, aquí he pinchado. Es que yo te juro que jamás pensé en esto, porque, vamos a ver, mi aventura ha sido Lorea. Mis 14 días allí ha sido Lorea. Si no te pregunto por Lorea, es que me he vuelto loco. Hostia, es que... ¿Pero dar ahí el menosprecio con lo que hablas? Es que eso no es lo que nos llega a nosotros. pido a Marichu. Digo que no. Y defiendo a Marichu, porque nosotros hemos estado ahí, joder, igual que Neko, y era una persona que no ha destacado por meterse con nadie lo que veíamos nosotros. Sí. Y a mí me parece mal meterse ahora mismo tanto con eso y sacando las cosas de Kitschio. Segundo, Marichu es muy buena estratega y ha llegado donde ha llegado, porque lo que no se puede decir es, joder, el que va a las claras y dice las cosas que yo creo que Isma lo ha dicho, que te peca decirlo, que se te pasa por la cabeza, creo, creo, y a lo mejor se sienta mal. Y tu error, lo que está diciendo Pachi, que te has metido con una chica, queda mucho más fuerte de lo que todos nosotros hemos creído. Sí. Sí. Pero no, pero lo mismo que te ha defendido y es más caro lo que te quiere defender. Por favor, fantasmas fuera, ¿eh? No, no, no empecemos otra vez con la asamblea de Majara, se ha reunido y ha decidido que este año vamos a hacer esto, porque no es así. Pero, pero dejadme que conteste Marichu a lo de Lore, porque me da la sensación que lo de Lorea está como que te, que no quieres que hablemos de Lorea y no sé. Pero si no me dejáis hablar. Pero si me acabas de decir que Lorea no sé qué y ha saltado Telmo como una bala que me ha dado hasta miedo. Lorea. Es para meter, para meter el cuña. Lorea. A ver. Vale, pues, vale, me gustaría explicar dos frases que son las que más, por las que más se me ha criticado. Yo a partir de esa segunda frase ya no sé más porque ni siquiera he visto el programa. Pero bueno, esas dos frases no es lo mismo decir y quien quiera entenderme y que me entienda y ya está y quien no, pues nada. No es lo mismo decir qué pasada, qué duelo, no me lo puedo creer, qué bien lo has hecho, a decir no me lo puedo creer. No es lo mismo y yo sé que jamás en mi vida iría donde Lorea con todo mi papo a decirle a la cara no me lo puedo creer que estés aquí. Quien quiera pensar eso, mira, que me da igual, que me da igual, segunda frase, segunda frase. ¿Eso es lo que estás diciendo? ¿Eso es lo que has dicho? No, Juanito, sale una frase, mira, cualquier frase sacada de contexto pierde el significado. pero que es muy fácil, que es muy fácil, que cuando venga Lorea, que ojalá venga muy tarde, se lo preguntáis. Estate tranquila, porque Lorea hablará bien incluso de ti, ya ola. Pero a ver si la ha hecho ese trato tan malísimo y tan vejatorio y tan todo. Que dices que Lorea ha hecho dos juegos, te has hecho todos, no valoras el paso de Lorea y resulta que un juego en el que su papel es determinante, que es el de la bola del hámster, que quizás el que está dentro del hámster tiene el 90% de responsabilidad. De hecho, a los verdes le criticó mucho lo que iba a ir a ti que iba dentro de la bola y resulta no, que ese juego es cosa de todo el equipo, que ella casi no ha tenido un papel relevante. Está claro que tienes algo personal con ella. Bueno, a ver, es que está claro que en ese juego era relevante todo el equipo. Nada. Vamos a ver. En algún momento, David, que está ahí intentando intervenir. Después del juego se del hámster, fue otra vez por segunda vez a duelo. ¿Quién le nominó Isma cuando fue el segundo duelo? ¿Al segundo duelo? Sí, cuando fue al duelo que tuvo contra Gochon. Sí, el de Gochon... Tiene que nominar todo el equipo. Hay un lío que si eran los capitán de los que tenemos que decir o no. Bueno, no sé si un poco por todo el equipo, pero yo creo que tanto el capitán como el equipo, después de haber tenido una parte relevante en el juego, no solo fue en el háster guiando, sino que luego tuvo que nadar allí, yo creo que tanto sus compañeros como sus capitanes la habéis infravalorado. Y no me vale lo de la segunda parte porque ganó un duelo, tuvo esa parte relevante y todavía le mandaste a un segundo. Perdona, y apunto, ese día no es cuando Ismael estaba además enferma a Lorea. No, fue el día anterior, pues bueno. Ah, vale, si es el día anterior. El día anterior, pero ya nada. El día anterior y ese día está bien. Y ahí lo explicamos rápido porque creo que tampoco se llega a ver, no me acuerdo, esto ha sido hace tiempo y la verdad que... Pero bueno, sí que Lorea va a ese duelo primero, porque las que tienen que ir entre Ana y ella. Ana dice que no está bien ese día, creo que lo sale en algún vídeo. Y Lorea está enferma. Y ella está bien y estaba bien. Yo lo comento. Vale. Lorea dijo, sí, yo estoy para hacer. Calculamos que era alguna tirolina porque era el día de la tirolina que no conseguimos pasar ninguno. Dijimos, algo de cuerda. Ella dijo, estoy mejor. Nosotros como interpretamos ese duelo era a no perderlo. Iban a ir tres y dijimos, los verdes si mandan a un escalador van a ganarlo y entre azules y rojos, pues a ver, a no perder ese duelo. Entre las dos, estaba más preparada Lorea para ganarlo, no fue por Devin, fue porque podía superarlo, entendiendo que había que acabar el duelo. Bueno, a ver si entendió lo mismo. Ana se escaqueó ese día que fue al día siguiente al duelo, por cierto, que ganó a Félix. O sea que, bueno, todo tuvo su orden. Pero cuando dices se escaqueó, ¿a qué te refieres? Ana se escaqueó diciendo que ese día no estaba bien. ¿Y para qué estás tú? Yo estoy para decidir quién tiene que ir y creo que acerté y creo que David que acerté, aunque no lo quieras reconocer, acerté porque quedó segunda. No como Devin, sino como la única que pudiera acabar ese duelo, antes que Ana. Estoy seguro que Ana igual no lo acaba. Había más gente. Bueno, pero habían participado en el juego y valoramos que los que tenían que ir eran ellas dos. Hombre, pero en el juego no se desgastaron. Si solo hiciste tú el juego. Ahí me estás haciendo, nene, como ha quedado segunda dices acerté y ya nos ponemos la medalla de no ha quedado segunda y ha vuelto. He dicho que cuando se pierde, criticáis que hemos mandado Vallagol, hemos mandado arresto y hemos perdido. Ni habéis sido justos en toda la aventura con Lorea. Es que David, yo creo que con Lorea y yo me alegro el primero porque parece aquí que Lorea es la pobre que hemos machacado todos. Lorea se gana su puesto porque gana ella los duelos. Igual que el que no lo gana y tú le has dejado fuera en los juegos. En algunos. Hombre, a mí ahí sí que me sorprendió que ya que nos jugábamos campamento y que en teoría los que perdían si iban a casa no mandase. Yo me esperaba que si mandaseis un Soleta y que te lo mandase un Guille. Yo por eso quería un Cocho. Porque no podíamos mandar a nadie que dijo a la organización que yo pensaba que sí, pero... Podríamos haber intentado convencer a los participantes. Y el criterio de Durne, a Edomé se le explica además, no es coherente lo que hemos hecho hasta ahora porque te vamos a mandar, digamos, a ti cuando no te tocaría. Y en el duelo de la tirolina estamos en los mismos números rojos. No podemos jugarnos un fuerte porque es que igual lo perdíamos y era perder un fuerte... Un segundo porque tengo al amigo de Lorea y antes de que me lo nomine alguien lo saque del plató. Ahí está el Ander. Gabón, un aplauso para él. Que no sé cómo estás procesando lo que se está contando hoy aquí. Es que tengo demasiado en la cabeza. A ver, tampoco, o sea, no me lo ha puesto, o sea, me lo ha puesto muy fácil Lorea. Hay que decir, Marichu, y yo esto te lo digo desde la experiencia, a ti, a todos los concursantes, es un reality. ¿Vale? Entonces, hay que tener mucho cuidado con lo que se dice. Te están grabando. Entonces, muchas veces, por lo que estás viviendo en ese momento, te sale de dentro. Que luego, cuando tú lo ves aquí, dices, hostia. Y yo, sinceramente, sí que pienso que algo tenías con Lorea. A ver, yo qué sé, igual Marichu, que puede ser porque Lorea es muy tranquila y a ti eso también te pondría de los nervios. No, puede ser. Y que tú, y vas, ya metida en la cabeza de, le voy a ganar, le voy a ganar, le voy a ganar y de repente la que te ha ganado ha sido ella. Sí. ¿Y qué es eso? No, pues eso es lo que te quiero decir. No, la pregunta te dice si tu relación con Lorea había algo más. Eso es. No, ella dice que no. ¿Qué es tu participación ha sido mejor que la de Lorea? Yo creo que lo expliqué el lunes. Yo creo que lo expliqué el lunes perfectamente. Mira, pues repite lo que es que yo tampoco lo vi el lunes. Yo, Manichu, te quería contar una cosa que nos pasó a Gorrocha y a mí el año pasado. Tuvimos a una persona muy tóxica, muy mala, que quería manipular a todo mi equipo y que de hecho fue expulsada a este mismo plato por mentirosa. Sí. ¿Qué pasó con el equipo? Que no le hicimos ni puñetero caso. ¿Por qué? Porque a ese tipo de personas se las huele desde lejos. Y la gente no es tonta y no sigue al que no sabe ni más. ¿Y eso qué tiene que ver? No, espera, espera. Te estás comparando. Primero, es tu valoración, tendría que estar aquí la persona y eso es el año pasado y antes le he dicho a David que estamos hablando de este año. ¿Pero tú qué quieres decir? ¿Que Lorea ha engañado a la gente? No, 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 que no estoy comparando a Lorea. No, no, o sea, quería la comparación del año pasado. Es que como has dicho, la gente no es tonta y todas las hostias se les está llevando a Marichu. No, no, no. Pues de todo es la gente que lista, tonto, regular que quiero decir que el año pasado no seguimos a esa persona que quería manipular a un equipo. Es decir, a donde quiero llegar con esto es que Marichu, si te ha hablado, si te ha puesto de manipuladora y tal y de todo, no solamente, bueno, con Lorea, que bueno, habréis tenido vuestros más, vuestros menos, la nominaste porque, oye, por lo que sea, pero que había un montón de gente ahí que si te apoyaban y que no han tenido críticas ni malas palabras con Taki... ¿Quiénes? ¿Seleta Odey? ¿Y qué más? Dime, dime, ¿qué montón? Sí, es Ana, Ana. Ana, pues vamos a hablar de ese tema, vamos a hablar del tema de quién mandaba en el equipo rojo porque igual mandaba un tío que estaba en Venezuela con una parabólica o no, porque hay un concursante rojo que tiene una teoría y él estaba allí o no, o no estaba tampoco. ¿Quién es el capitán ahí? Marichu, está clarísimo. Marichu es el capitán. Vale, oye, oye. Marichu, eh, eh, Marichu, Marichu y... Marichu y Seleta. Marichu y Seleta, sí, depende para qué cosas, joder. Depende para qué cosas, Yagoba, que él creo que se refería, Marichu organiza el campamento y Seleta para los juegos o algo así sería, ¿no? Eso es. Yo no me lo tomaría como una crítica, bueno, no me lo tomaría como una crítica si no fuera capitán. Pues sí. Porque si fuera capitán... Pues lo siento bien, creo que no tiene razón. Igual lo explica ahora, no lo sé. Si lo vas a explicar, perfecto, y si no... Vale, sí. A ver, ibas a los juegos y sí, Seleta, pues a la hora de quién va a hacer qué, cómo nos vamos a organizar para hacer el juego, Seleta sí que tenía mucha voz. Y luego lo perdíamos y ahí es cuando, bueno, cuando lo perdíamos... Y es cuando ibas todo el lugar. Ahí iba cuando yo, en la asamblea, tocaba asamblea y ya se iba viendo lo que iba a ser la asamblea. Y ahí es donde entraba un poco la organización esa, por así decirlo. A ver, si cara estrategia lo ha hecho muy bien. Marichu, escucha, que no son todo críticas, cara estrategia, está claro que lo has hecho divina. Has llegado hasta un punto, has ido jugando bien, pero el primer duelo pues te ha sido a casa y lo que no nos ha gustado ha sido igual los comentarios desafortunados que has tenido que hemos visto. Perdón, vamos a hablar del grupo, el grupo. Vamos a ver el grupo rojo y vamos a analizar qué opinan cada uno de esto. ¿Por responde a Yagoba? ¿A Yagoba? Sí, responde a Yagoba. Si lanza el vídeo, Sante dice, ¿qué ha hecho este? Bien. Uy, qué sustos os pego. Es que luego dice Marichu que le he cortado. No. Vale. Respóndele a Yagoba. Yagoba, tuviste un debate entero aquí, tú solo, para decir todo lo que pensabas. Viniste otro día y lo único que salió de tu boca fue, Marichu tiene mucha afinidad con todos. Punto. Y es cierto. Me parece que ocho, nueve semanas más tarde, te presentes aquí a contar lo que está diciendo Twitter, me pareció que era para apuntarte el tanto. Y dime que no. Y dime que no. tan seguro haberlo dicho cuando saliste de aquí. Punto. El tema de los aplausos del ojito está como muy repartido y yo veía según dónde viene el sonido. ¿Quieres contestar a Marichu? No, sí, bueno, eso es cierto. con ella yo no tuve yo no tuve ningún problema no tuve una discusión no tuve un follón pero a la hora de la asamblea que es lo que estoy yo diciendo que movía de quién iba a ir con quién estoy yo y con quién no a ver que se benefició también bastante de que el tema de que Isma decía lo de los fuertes tal y ya con eso daba un poco pie a llevarlo aún más a cabo. Un poco lo que se habló en su día del debate lo que vamos a ver es el grupo rojo un poco estamos hablando de eso lo que íbamos a ver en el siguiente vídeo el subgrupo rojo. Yo tenía un grupo de cuatro personas éramos con los que más afinos éramos que eran Ana, Seleta Odey y yo. De hecho yo tenía claro quién es que cuatro y Porta o Riqueza a esta experiencia y los que quiero que llegaran por tanto. Al final estamos un grupo de cuatro personas que desde un primer momento pues congeniamos muy bien nuestro objetivo en un principio era pues intentar mantener el grupo lo más unido posible si llegábamos los cuatro o cinco pues perfecto. En convivencia yo con que tener a los que yo quería te vale claro. Subiría mucho la convivencia son muchas horas de convivencia y ahí siempre se hacen roles y se hacen bueno pues alianzas se hacen camarillas no sé si es el nombre pero sí había yo conozco personas que estaban muy unidas y esas un poco son los que podían dirigir las votaciones ¿no? Porque encima tenía el privilegio entre comillas que mis compañeros iban a votar a quien más o menos yo quisiera. Seleta, Ana, Marichu y Odey hacían una piña que yo creo por afinidad que son al final los que han podido dirigir un poco las votaciones y dirigir o bueno orientarlas a quien más o menos a quien más o menos a quien más o menos esto es ah, verano azul el rollo convivencia convivencia de verano está muy bien convivir la convivencia es muy importante en la vida es el capitán el que ha dicho había cuatro personas que camarilla o como lo quieras llamar dirigían el tema de la asamblea y las votaciones dirigían las votaciones de ellos yo creo que hay como dos partes y yo como capitano así lo he entendido lo que no vamos a decir capitán es tener la potesta de decir oye ese amigo yo creo que al final esa era su votación sabían cuáles eran nuestros criterios ahora de votar que eran unos y los suyos eran otros y a partir de ahí según a quien votase nosotros votamos a la pareja similar y creo que hablamos bien claro desde el principio lo que no vamos a decir nosotros es oye no votéis a este porque es mejor que el otro pues eso es conveniencia pura y dura yo creo que ahí no te puedes meter ok Marichu vosotros organizabais los cuatro hoy que toca es decir que podemos hacer para que nos interese no sé a ti te hace gracia o creo que es un tema es que me ha hecho gracia bueno pues bien pero si o no 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 perdona has dicho tú Isma que había cuatro perdona has dicho Isma que había cuatro que manejaban un poco las votaciones que eran Odey y Seleta Ana y Marichu y tú Marichu a Isma en el aeropuerto de hecho que tus amigos te elegían o sea nominaban a quien tú elegías entonces si juntas las dos partes está claro que yo he dicho eso si has dicho a Isma en el aeropuerto que tus amigos o tus compañeros nominaban a quien tú elegías en mi duelo en mi duelo lo que he entendido en el último duelo en mi duelo en tu duelo claro en mi duelo pero estabas diciendo que te beneficiaba a ti yo lo que he entendido que le beneficiaba mucho porque al final eran cuatro personas que tiene de colegas que siempre van a nominar ellos cuatro en tiña y que nominaban a quien ella decía en mi duelo no lo que a ella le beneficiaba en su duelo a mi lo que me sorprende en mi duelo a mi lo que me sorprende es si el debate fuera está bien o está mal hacerlo bueno es una estrategia del programa claro pero el negar la mayor viendo como se han desarrollado las votaciones pero mira Pachi yo de verdad yo ya no tengo o sea no 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 es difícil que ya se me ponga peor o sea a mi me da igual yo de verdad es que no se pone pero por qué poner peor Marichu no es por poner si yo hubiera hecho esa estrategia si yo me hubiera plantado y hubiera dicho vale yo creo que aquí puedo manejar yo puedo coger y venga vamos a votar a este vamos a votar a este no tendría ningún problema en decirlo ninguno os lo digo o sea os lo digo de verdad vendría aquí diría pues sí lo he hecho y mira pues al final he ido llegando llegando y llegando lo único que he hecho y es que es verdad es que quien quiera que me cree quien no no lo único que he hecho es llevarme bien con todos los miembros de mi equipo pero muy bien con todos no perdón llevarme bien con todos los miembros del equipo con todos no me llevo igual de bien y es evidente es evidente pues con unos me llevo mejor con otros me llevo peor pero me he llevado bien con todos los miembros del equipo es que no sé no hay más no he hecho más yo no decido yo no decido quién se vota yo no decido nada entonces si no habéis no hablabais para las nombraciones en ese grupo yo no soy la estratega nadie hablaba no se hablaba en ese grupo quién hablaba dinos cuéntanos ya que estás aquí quién hablaba o se eliminaba y decías venga porque es que lo acaba de decir Isma entonces queda raro porque Isma que es el capitán dice además lo dice con normalidad había un grupo de cuatro ellos manejaban se llevaban bien eran mayoría y utilizaban y movían su pues el término manejaron no sé si es el bueno en vez de manejar si quemas la que te iban que manejar utilizar es que si fuera así es evidente de que la estrategia de seguida por los cuatro me parece muy bien pero te estamos haciendo una pregunta quién decidía dentro de ese grupo de cuatro a quién había que votar a ver no pueden ser entre los cuatro ¿quién era? dilo Juanito ¿quién era? no sé tú tienes que saber porque has dicho yo no soy la estratega de esos cuatro ¿quién era? no pues igual era Odey o igual era Ana o igual era Seleta mira yo he dicho los tres nombres mira he hecho esto Odey Seleta Ana y cuando he dicho Odey ha hecho Telmo tuvimos un lío con Odey cuando en el tronco Ala nosotros teníamos una posición por fuerza por el equipazo azul que teníamos que es la leche de repente yo os quería favorecer en contra de lo que he dicho yo creo que lo dije que nos teníamos que haber unido a los verdes que eran más para acabar con vosotros y nosotros llegar a la unificación pero no os caíste bien y yo de repente en una de estas vamos a tirar y de repente Odey yo no sé que se le cruza la cabeza desde su pollito allá a por los azules y yo ya me lo crucé y dice pero este tío ¿de qué va? y entonces ahí pensé y entonces ya cambié la estrategia colorado, colorado un mil a cien a por los verdes pero por los azules pero solo me mandaron la gorracha de ayuda todos los demás vamos a avanzar un poquito tenemos también mucho material nuevo lógicamente siempre quiere ver el eliminado el regreso de los otros cómo qué ha pasado ahí después cómo avanza la aventura ya en este caso sin Marichu en el Caribe ¿Quién es? Marichu ¡Odey! Sí, Marichu Marichu Lorea ¿Dónde está? Lorea, Lorea ¿Tienda Lorea o Marichu? Ah, Sorionac Sorionac ¿Céndulo? Pues, eh Ven Lorea Nosotros Sorionac, Lorea Eso, ¿qué he decía yo? Lorea, Sorionac Eso, mover dos tablas Lo que dije yo Y no podían tocar ni con las rodillas ni nada Y muy reñido pero Joder, qué duelo, Lore Bueno, reñido Marichu ha tocado con las rodillas le han hecho hechas al agua y se ha echado al agua sin las maderas Lorea ha competido ha competido bastante mejor Gracias, Lorea Porque al final es una roncha Sorionac, Lorea ¿No, no? Vamos Sorionac Con todas las letras Ah, de verdad Ah, de verdad Ah, mérito tú Lorea Cambia el chip y cambia la cara Sí, ahora lo he visto a la mañana Pero no tengo culpa o sea, yo he venido aquí a seguir pa'lante y no me va a dar pena porque ellas sean más amigas o... No, no tengo culpa Pues a seguir jugando los que estáis Pues sí A seguir luchando aquí, a tope ¿Qué es lo que hay? A tope Cuando Lorea Es que se ha dejado ropa encima que parece que la tía se ha dejado ropa ¿Eh? Joder Marichu Con la puñetera perra que tenía con el duelo en la cabeza No, 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 no No hubiera gusto que ese que hiciera un duelo tío, ese que traía a las perras gordas del puto duelo No, 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 no No, 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 Titana He hecho un duelo de vida que la deuda Ya lo siento Me alegro mucho por ti, joder De verdad Lo mereces Es que no estás cómoda Es que no estás cómoda No tienes desechatando ¿Eh? Tres, chaval Joder, macho Me vas a decir que he enseñado algo, ¿eh? Han visto que la niña frágil igual no es tan frágil a la hora de competir y yo creo que por esa parte me están respetando más o me están conociendo más ¿No? Es el respeto o no respeto Me están conociendo como soy y bueno yo creo que lo valorarán cada uno a su manera Otra etapa completada Pues el día no ha sido fácil y me parece que la noche va a ser parecido pero El día de la prueba fue una mierda Marichu abandonado Al final pues me ha dado mucha pena porque tenía ilusión de llegar con ella Yo quería que estuviera conmigo en la unificación y me da mucha pena Y sumado eso al hecho de que se han ido de los capis y se han despedido y todo esto en la penumbra jarreando y no sabiendo ni cómo vamos a dormir pues se va junto un poco todo Marichu que te quiero mucho Ya nos vemos en Palencia con el lechazo Bueno, que hacéis antes Ya daremos los buenos días nosotros a Palencia por ti No te preocupes Vemos uno en Euskadi y uno en Palencia Lo que más voy a extrañar pues las risas el verla ahí no sé el verla por la mañana ahí agazándola como un gato quejándose no sé todo pues el apoyo la complicidad el el tenerla ahí simplemente pues que me da tranquilidad y seguridad no sé y que le ha cogido muchísimo cariño y ese y el humor que teníamos las dos así muy raro muy nuestro Me he encantado y la unificación con ella porque sí porque era como un como un objetivo que teníamos pero bueno el médico objetivo como todo supongo pero nos hacía ilusión que fueran juntas y eso me da pena que se haya ido después del día de hoy que la pasó un poco pocho y sobre todo eso pero bueno al menos ha quitado la espirita de esta del duelo y nada Marichu que me has dejado como todos los días te dejas cosas pues has dejado tres cosas aquí tú y has así que cuando te vea te las sigues o te las devuelvo yo pensaba que era porque era así el destino que ibas a volver pero bueno mala suerte a mí y me ha dejado un regalo sí Marichu que era esto lo que me iba a sacar otra cosa una concha la recogí un día a la playa y ella se me ha dejado su conchica y aquí la llevo en el corazón ¡Qué grande! ¡Qué grande! Bueno Ana ahí se ha quedado me imagino que te has emocionado viendo estas imágenes ¿no? porque sí que tenéis una conexión que trasciende ya la aventura ¿no? sí estamos enamoradas caramba qué noche bueno y en cualquier caso me parece precioso el vídeo me ha gustado mucho bueno bueno se te ha criticado muchísimo he visto entierros con más alegría bueno vamos a ver también hay que saber admitir un poquito que cuando una persona tiene más cariño y si hay cuatro personas que tienen más cariño a una persona pues que al final vas a acabar llorando y te va a dar más tristeza que la otra persona y encima y encima está a ti y termino está a ti y termino encima Ana eso es de muy mal compañerismo perdona pero si Ana está hablando a Lorea sí señor Ana ha estado hablando a Lorea que yo en ese momento me giro y me meto un saco es más tenemos más material nuevo y no descartéis que lo que se ha dicho lo ha felicitado se lo deje a Ana a Lorea te mereces estar aquí vamos no creo vamos con Ainhoa a las redes sociales la noche un fire pues sí ya lo hemos dicho a principio del programa y es que bueno el lunes twitter estaba al pil pil al pil pil con todo lo que pasó y es que el hashtag conquist14 fue uno de los de los hashtags que más tiempo se mantuvo siendo trending topic y bueno en total fueron más de 5000 y bueno y también hay que decir que bueno ese número de tweets se incrementó pues a raíz de la nominación de Lorea tweets negativos no solo sobre Marichu también sobre el equipo rojo sobre los capitanes vamos a ver tres tres bueno sí resumiendo tres venga este primero karma en todo su esplendor Lorea la mil veces nominada eliminando a Marichu en el último duelo antes de unificarse felicidad absoluta siguiente después de 14 semanas Isma arrepintiéndose de salvar 30.000 veces a Marichu en uno en Ismael y este último de Rubén Álvarez qué asco el equipo rojo hablando por lo bajo de Lorea incluso Isma se extraña todavía de dónde saca la fuerza esta chica infravalorada total la mejor del equipo junto a Seletan qué mal el rojo incluso los capitanes dejándola siempre fuera ese es el pequeño resumen Pache bueno ahí quedan y tenemos ahora imágenes nuevas novedades sobre el campamento unificado Julian se va a encontrar con todos los conquistadores y conquistadoras y les va a hacer una pregunta bueno vamos a ver Caixo y Gunon chicos y chicas conquistadores y conquistadoras ¿qué he dicho? conquistadores y conquistadoras exacto no he dicho equipos por lo tanto estandartes fuera Pache al suelo ya no hay equipos ahí fuera ya no existe el equipo verde ya no existe el equipo rojo no está el estandarte rojo caramba ¿dónde está el estandarte rojo? con la noche que llevamos no me extraña que perdamos cosas pero vamos a descubrirlo vais a flipar ¿dónde está? yo llevo aquí 14 años de verdad con el cópice gorrocha esto vais a flipar ¿dónde está el estandarte rojo? y un amigo de Telmo nos va a dar la respuesta pero creo que sé quién es el chico está como una mierda está cascado por favor pero se está cargando el el esta carta del puente pero mañana igual lo teníamos que haber pero por favor nos queréis sacar de aquí no nos dejarnos con este personaje aquí por favor tengo miedo pero bueno sí un poco raro lo del machete no sé me ha dado un poco de estoy aquí a oscuras con un tío macheteando un el estandarte de nuestro equipo hasta ahora surrealista Delfo como nos sancionen por haber roto el estandarte porque es así está agobiado está como un perrito en una jaula que se quiere ir y ahora está cabreado y pues esto no le ha generado pues eso como una agresividad una rabia que la está desahogando así que la puede hacer pero así no corro riesgo no creo que me machete la cabeza y en esta pues ha visto nuestro estandarte y ha dicho no me lo pierdo tiene su mundo y es feliz así que yo la admiro mucho es un artista de primera calidad del pueblo se machete por favor antes de que se vea el lute lo dejas cerca mío bueno esto se veía venir lo del elfo pero ya lo hizo en el azul ¿destrozar cosas? no, no el estandarte y todo el estandarte y luego lo arreglasteis pero era un tío auténtico y dice eso es lo que me apetece hacer a mí te lo juro lo que pasa es que tú dices no lo hago que va a parecer mal menos mal que el estandarte y no un compañero no, no, no si le apetece jamás y yo creo que ante esa escena ante esa tensión que se respiraba ese venir de Lorea ese no decirle nada esa cosa rara que hemos visto aquí bueno pues sale la tensión por algún lado y Delfo era a coger un machete y cargarse la selva entera pero un tío sano que se desahoga con eso bueno es el concepto nosotros ahora vamos donde Delfo porque Delfo habrá usado momentos y espero que nos dé muchos momentos maravillosos pero ahora nos está dando uno preocupante y no era esto evidentemente esta anécdota del estandarte sino su situación personal tú eres de Baracaldo tú de dónde eres ya estamos soy de retuerto de retuerto y ahí no hay casta sí pero ya teniendo la cabeza ya en otras historias pues nada las otras historias las tendrás siempre y esto una vez en la vida no te olvides y si te vas te vas a arrepentir yo estoy ya en las últimas ya ves como tengo los tobillos hemos empezado muy bien pero ya esta fase ya tengo la cabeza otra historia he hecho polvo estoy reventado ni tranquilo ni polla no hay que ir a mi puta casa de una puta vez mira como tengo los pies está hasta la polla de estar aquí es una locura todo esto te saca un lado psicótico psicótico maníaco que la mayoría de la gente puede controlar pero traes a 15 20 o 20 tíos como yo se le da vuelta la cabeza y arrasan con todo que pasó la tirolina que yo cuando estaba viendo en casa con la cosa que habíamos tenido y que cuando lo vea le voy a decirme hizo un plancha pero pasó la tirolina cosas que otros no han pasado y él la pasó o sea que chapó por Delfo pero que va a pasar con Delfo en el próximo juego habéis visto como tiene como dos botas los pies bueno vamos con Julian y con el próximo juego bueno pues nada bienvenidos a lo que va a ser el primer juego de la etapa bonificada donde ya la pelea es individual aquí ya se va a ver quien está fuerte quien no está fuerte quien es más habilidoso quien es más completo y quien es el más listo conquistador o conquistadora aquí está de aquí va a salir y va a tener que empezar a bregar ya desde el minuto cero no el uno sino desde el cero ¿vale? ¿en qué consiste el juego? simplemente vais a tener que obtener cocos para partirlos y verter el líquido cada uno en su recipiente yo daré la salida entonces ya subiréis y veis que hay una y dos redes y en la parte de arriba hay unos cocos sueltos entonces aquí el que suba hasta arriba va a perder más tiempo va a hacer más esfuerzo pero la recompensa igual es mayor porque con menos cocos igual obtienen más líquido en 30 minutos el que más líquido obtenga que no cocos el que más líquido obtenga ganará el juego de inmunidad y en este juego va a ser muy importante ganar y muy importante no perder ahí estaba la explicación de Julian no hemos visto como lo suele explicar Gochón ¿por qué? porque ese día Gochón estaba ingresado con una fiebre altísima estuvieron ingresados los dos directores del programa el jefe de guión a lo largo de la grabación varios de los redactores con bacterias con virus Gochón yo quizás la vez que peor lo he pasado en mi vida aguanté los dos días anteriores estaba con 41 de fiebre las noches un poco delirando deshidratado vomitando con diarrea estuviste un momento delfo casi ya total y me acabaron ingresando bueno eso también es el conquist y a veces hay que contextualizar las cosas entonces si está en el hotelito bien comido y bien duchadito y se pone enfermito el niño va jodido bueno ya te ha quitado todo el mérito vamos a ver algo del juego porque ya se ve que esto es unificado y se ve que es la lucha individual y se ven cosas que creo que son interesantes es un orgullo de la leche llegar aquí con tanta chavala y tanta máquina y ojalá salga conquistadora si ¿tú qué haces también escalada? no yo no hago nada tío ¿nada? es secreto yo no soy deportista no hago nada hombre tú tú no has visto nuestro equipo como es a nuestro equipo solo nos faltaba un pianista el primer día siempre estás tenso nervioso y con rivalidad y ves al otro equipo enfrente por primera vez y es en plan ¿qué pasa? ¿qué pasa? como él dice es un gallo pues yo igual también soy otro gallito dos gallos en un gallino no sé bueno o sea que pero bueno bueno buenísimo dos gallos en un gallinero Celeta y Gochón ahí sí que van a saltar chispas ojo y Maeva Bolón no me extraña que no la nominara además ¿cómo te lo pasabas? Maeva se va para cualquier lado se hace de la notificación es una crack bueno un momento delicado siempre como cada noche como siempre digo en este caso Marichu que bueno también estáis vosotros dos que no sea de los que están presentes y si es así lo habéis votado vosotros en la web se va a caer un candidato conquistador conquistadora que es quién en la lucha por ser vuestro favorito casi nada qué orgullo a ver pues Delfo pobre Delfo qué día qué día Delfo ahora lo va a romper Delfo Delfo la suerte de conocer al Delfo verdadero Delfo es un genio un genio bueno pues yo he tenido tantos seguidores por lo que sea por lo que sea machete lo que fuere bien ahí no a las redes y el resumen final sí bueno Pachi bueno Delfo no ha conseguido salir de la aventura pero ha salido del concurso del favorito que ya sabéis que si votáis en la web pues podéis ganar un premio como por ejemplo Rita Azcarate de Rentería que acaba de ganar una mochila de Rnazor y una grita y luego por otro lado ya sabéis que también repartimos un premio RK Mendy pues claro tuiteando en el hashtag elconquist14 a ver vamos a ver los dos finalistas y el ganador aquí tenemos este de Naufragios lo preferimos todos prefiero mi tortilla patata a la de Lorea este es el siguiente de Gorka Ostolata Ené con acerto con el asno ni con gozón y este ya es el tuit ganador de Neko mi abuelo me habló de cómo vio jugar a Pelé mi padre me habló de cómo vio jugar a Maradona y yo hablaré a mis hijos de cómo vi a Marichu ir a un duelo Soriona bueno increíble dándole a Coco gracias Aino bueno ha sido una noche muy larga yo creo que merecía la pena para escuchar todas las voces del Conquis el lunes nuevo capítulo gracias chicas chicos nos vemos de hoy 3, 2, 1 ya Lorea ¿qué pasa? ¿problemas? ya sabemos a la hora de verter no perdáis ninguna gota si enróllate échame al 5 ahora tú no digas nada que lo diga Julian si lo tiene que decir ¿qué pasa?